Ya está Kisai, estamos todos listos, así que vamos a lo que hemos venido hoy. Hemos venido a rajar, ya lo hemos hecho del tema de que Shadow Wars Beyond nos ha pegado una pata en los dientes con esos 9 meses. Y vamos a ver que es lo que ha sido el último torneo con un meta de cartas nuevas, entre comillas. Porque si, las soluciones no eran las mismas, pero las cartas al menos tenían texto nuevo. Y a mí me pareció bastante bien lo que pude ver en directo, me he querido mantener sin haberlo visto, para poder aquí reaccionar sin saber el final. A ver, vi la última partida y ese es un problema, teniendo en cuenta a quien tenemos hoy en llamada, que es Sai. Pero el resto no lo he visto, he visto los resultados finales, 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 porque eso lo han puesto en Twitter y es inevitable. Pero las partidas en sí mismas no, y pues quiero ver sobre todo el tema de los matchups. Porque yo creo que hay bastantes mazos y ha habido algunos equipos que han hecho una lectura mejor de meta que otros. Eso, no sé si Sai quiere decir algo ahora antes de ver las partidas o a medida que las vayamos viendo. Yo del stream no vi ninguna, no tengo idea de cómo van, por suerte. A mí era mejor. Estúpidos, estoy en dos. En la primera y la última. De las demás vi muy poco, tipo. Tres rondas miraba un poquito, ni me acuerdo del contexto de nada. Así que, por mí bien. Después el meta es pareado a su puta madre, que tiene podrido. O vareo, entre muchos ya no lo es tanto. Hay cuatro decks realmente buenos. Son Grat, Máquina Rune, Amulet y Artifact. Fuera de esos cuatro, pues jugar Dragón, Big Dragon no está mal. Pero para mí, para eso juegas otra cosa. Después el Naturas World, se vio el Máquina Shadow, que fue el baiteo máximo. Como hundió a dos gigantes, ese deck, de hecho. Sí, algo de eso vi en Twitter. Se fue como un autilazo, se comió una mierda. Yo, en particular, pienso que es por el Shadow. Porque es solo bueno contra Graz. Y después se come una mierda contra Amulet, y contra Artifact, y contra el Dragon, y contra todo. Sí, y sobre todo contra Amuletos. Contra Amuletos, sobre todo, es bastante duro, según mi experiencia. A ver, contra Amuletos, si el Amuletos es medio malo y no sabe qué hacer, le podés ganar. Pero a la que sepa lo que tiene que hacer, no le ganas. Es jugarle de chill y le tira a dos elena y se muere. Dos elena se va a morir siempre. Da igual que tenga 25 de vida, escudo, 80 cosas, da igual. Es un combo, además, con una interacción mínima contra un mazo que lo que quiere es parar de interacciones. O sea, quiere tener interacciones para joderle los recursos al rival. Es de, ah, muy bien, yo uso Amuletos. De hecho, a Graz le ganas de pesado, de no morirte. Sí, literalmente. ¿Entonces está mejor el otro nigromante, el que no va de máquina? No, de hecho, ninguno. Ninguno, ¿no? Yo no confío en ningún nigromante. Ninguno es fiable ya. Es que viendo las otras cuatro, es que tienes cuatro opciones y tienes que pillar tres a dos. Yo lo creo que, creo que la que es sí o sí, que es imposible decir que no está bien, es la de vampírico. La de vampírico de locura, yo creo que es la única que no hay discusión. Porque es lo que tiene, cuando tienes tantísimo daño y robo y de todo en la mano, constantemente. Y lo demás ya sería un poquito, dependiendo sobre todo de la habilidad del jugador, en algunos casos. Porque Dimensional a mí me da la sensación de que ya sea la habilidad del jugador o la habilidad de la muñeca a la hora de robar lo que quieres, no se juega igual una persona que otra. Yo lo veo más en el Amulet, lo de que veo gente que lo juega distinto. Y sobre todo, de hecho, en el propio casteo, Zones, que estaba comentando, básicamente decía líneas completamente distintas a las mías. Y él también juega bastante de Amulet. Curioso eso. Sí, Zones también es bastante bueno. Será que es un mazo que tiene bastantes formas de llevar las decisiones y no está en plano, ¿no? A ver, como juegas tú y tu rival está viéndote mientras tú juegas, tú marcas mucho el passing de cómo llegar a ciertos puntos. Al fin y al cabo quieres jugar muchos Amuletos al principio, pero ¿en qué orden los juegas? ¿Qué priorizas para jugar uno u otro? ¿Te guardas el que genera árboles para cuando tienes X Amuletos para curarte con él? ¿O lo juegas rápido? Entonces, son micro decisiones de esas que parece una mierda, pero como son de costes muy reducido, tienes que tomarlas muy pronto. Incluso en el Mulligan inicial, yo creo que hay una toma de decisiones bastante importante. No sé si esa la compartes ahí. No, sufre el Mulligan inicial, es robo carta y... Y la Selena, realmente es eso. Diría que es la carta más clave, Selena, para ganar. A ver, sin Selena no ganas casi nada. Eso seguro. Tiene que estar tocado el rival para poder ganar. O sea, contra Graz, Selena... Selena puede estar en partidas que ganas, pero contra Graz normalmente se rugeas la Ángel doble y ya está. Sí. Sobre todo si no tiene forma de bloquearse el daño en la cara en su turno, se tiene que comer la Ángel. Lo bueno es que como siempre puedes llegar a ponerte fácilmente los águilas estos en la mesa, de nuevo, pues siempre tienes esa opción de tener un daño extra. Aparte de lo que hacen los amuletos a romperse, tienes muchas fuentes de daño y eso pues siempre es una amenaza. Bueno, vamos a avanzar un poquito a estos señores, que es la magia de estar en diferido. A ver, no sé qué vas a hacer porque la primera partida se cortó a la mitad. Ah, muy bien. Bueno. Te puedo resumir lo que pasó, supongo, en ese punto. Ah, pero no está en el stream entonces? En esa parte? Hostia, no. Si te transmito yo. A ver, era... Era en horario deseado. Es buena memoria. Sai tiene buena memoria, eso sí es verdad. Bueno, aquí tenemos lo que trajiste tú, Sai. Tu vampírico, tu clerical y tu dimensional. ¿Qué cosas tienen tus mazos que las hagan únicas, comparado con otros que tienen el mismo formato que el tuyo? Que la juego yo, literalmente. Fin. Vale. Yo no vengo a reinventar la rueda. Vengo a matar al que tengo enfrente. Aunque voy a cambiar cosas, eso seguro. Te estoy mirando a vos, Concordia. Te vas a ir a la mierda. Es justo iba a decirlo yo. Yo he visto a gente que no lleva Concordia y sí lleva otras cosas. Concordia, al fin y al cabo, hay veces en las que incomoda más que otra cosa. Es que sirve solo contra Braz. Braz normalmente te lo mata antes de que sirva de algo. Y contra otros decks te quita espacio en eso. Más que otra cosa. Te molesta incluso, qué curioso. He hecho en un matchup en particular, que es contra el U10, tal de las Minlar. ¿Querés robar Concordia? Porque el escudo de la cara te sirve. Qué curioso. Bueno, mira, ahí por lo menos tiene una utilidad. Ah, pero si no te la robas, se sale sola. Se sale sola y... Al final es peor. Sí, vamos, que mejor fuera. Bueno, por lo menos una carta. Lo demás yo lo dejaré igual. El Blood no creo que lo toque. Y el Artifact tampoco. Un pacto vampírico solamente. No te vendría mejor meterlo en otras... En otras cartas, esa copia que tienes ahí en el pacto vampírico. ¿O aprecias tanto ese robo extra? El robo extra, sobre todo en turno de gases rondo te dan dos PP. Esos dos robos extra puede significar encontrar una Quimera más. O la Quimera directamente. Entonces sí, se lleva. Más que nada por eso. Sí, porque una vez tienes la Quimera... Mira, y aquí lleva... Shadfeder lleva a Concordia también. Una copia. Sí, yo creo que es lo más normal. En la misma lista. En la misma lista. En la misma, ¿no? Que, por cierto, esto es lo que decía yo del tema de lectura del meta. Los de TK participaron muchos en este playoff. En este playoff. Y aunque sobrevivieron solo dos, los dos que sobrevivieron quedaron primero y segundo. Así que tengo interés por ver a ver qué llevaban y cómo lo jugaban. Sobre todo para que... No sé si es suerte o si es por lo que llevaban. Pero sí, aquí vemos de que ya hay un poquito más de cosillas. Tenemos Natura de Imperial. Tenemos Máquina Shadow, que es lo que estábamos diciendo antes. Que era como un poco de baiteo. Y hubo bastante gente que fue por esa dirección. Que es un buen mazo en el ladder. Sí, pero no sé. A nivel competitivo, yo creo que... Como el que tienes delante tiene una habilidad mucho más tocha de lo que te encuentras en el ladder. Que la gente al ver Máquina de Negromanta ya se estresa solo con verlo. Aquí ya saben a lo que van porque se han entrenado para ello. Pues es más probable de que te peguen una bufetada en competitivo. A mi punto de vista. ¿Y el Imperial este rinde lo suficientemente rápido como para que realmente sea una cosa que merezca la pena? A ver, yo no lo llevaría ni que me paguen. Pero supongo que contra Grad es bueno y contra Máquina Rune supongo que también. Contra Máquina Rune le puede llegar a ganar incluso antes del combo. O sea, si Artifact puede, supongo que o Bortam. Sí, supongo que sí, que debería pagar. Sí. Mirar si hasta los realizadores pensaban que no se iba a jugar en Negromante, que se funde con el fondo, el icono. Es que no se ve, es el más indicado de todos los iconos. Igual Salfier juega con los mismos de que... Con los que pasó... Es un spoiler, tío, que va a desaparecer. Entonces le han puesto que desaparezca. Que no se me olvide. Sí, pero aún así, Luna es un personaje muy importante en la IP. Así que... No sé lo que van a hacer. ¿Por qué si la que le hace la voz lo tienen otros cinco personajes más? ¿O de la misma clase aparte? Sí, también, ¿verdad? La misma es la skin de Uma Musume de Shadow, también es esa. La skin del personaje del anime de Shadow también es ella. ¿Gremory también era ella? Creo que era otro. Pero había otro. Oh, me suena ese de abajo. Y el de arriba también. No, pero aquí tenemos un choque de titantes en teoría, porque... Sai ganó un año de como quedado primero de la liga. Y Salfeder es alguien que conocemos largo y tendido por ser una maldita bestia en su región. Sí, siempre lo ha sido. Es el mejor jugador del S. Sí. En general, no de la región. Es el del S. No hay ni competencia para mí. No hay. No se puede discutir. No, porque si te pusieras a analizar, ¿quién se le puede acercar a él? Curry, que no es que está ahora mismo, ¿no? Ahora mismo. Esia. O sea, Curry, Esia y ya está, ¿no? Para mí el segundo ahora mismo es Nautilus. No, pero digo de su región. Ah, de su región no es nadie. Por eso. De su región nadie. Por eso estábamos. Además, en todo. En todo, para mí el segundo es Nautilus. De hecho, tiene una forma de jugar bastante similar. Es un poco la forma japonesa, como me gusta decirlo a mí. Entender, de hecho, lleva más o menos lo mismo lo llevó a Shadow también. Bueno, esto es un poquito estándar, lo que estamos viendo ahora mismo. O sea, el Nautilus que en el principio a mí me parece que es bastante, bastante bueno. Y... ¿Eh? Es el mejor turno uno. Son dos amuletos en uno. Claro, echas un clear. Por un PP. Ya ves. Y ahora, ¿a qué los perros tú jugarlos sería un poco comprometedor, ¿no? No tanto. Es early game. Acá querés simplemente estampar amuletos como loco. Entonces, tenés la opción entre el Samtun que se rompa dentro de cinco años o los lobos que se rompan dentro de dos turnos. Mejor los lobos. Teniendo árboles podés en un espacio hacer mucho. Fíjate. Se deja eso como que tenéis un hueco. Igualmente va a morir la uno a uno porque me va a buscar... Sí, ese va a morir. No, pero lo bueno de los árboles es que siempre tienes amuletos ahora mismo en mesa. Así que el tipo de cartas no te preocupa ya. Y el hechizo ese que va descontando a medida que rompes amuletos también es una adición muy, muy brutal. Siempre que ha habido amuletos con árboles ha mejorado mucho. Hombre, ¿te acuerdas del runico antiguo? Que no es como el nuevo. El nuevo funciona totalmente distinto. Es con la tía esta. La que se materializa desde el mazo. Era como árbol. Ah, el de árboles. Sí, ese era totalmente diferente. Era una estúpida. Esa época me gustó porque emitieron alguna mecánica así curiosona. Sí. Bueno, aquí tenemos la mesa perfecta, creo yo, de un jugador de clerical. Tienes dos que se rompen en un turno y dos que se rompen en dos. Uno de ellos te va a curar, te va a permitir robar cartas. Tienes la mano bastante amplia ahora mismo. Y así, además, aprovechas que él ha cascado ahí de su perro y no le puede sacar partido inmediato. ¿Sai en el mirror qué es lo más importante? En este mirror. Jugar rápido la ángel. Realmente. Porque el otro, ¿qué va a contestar? Vanillándote la ángel es peor. Claro. Matándotela es igualmente malo. Encima, si te la mata con su ángel, esto ya peor. Porque sale su daño primero y pierde su cura y vos le desees su daño y te curas de nuevo. O sea, mientras el que juega primero el ángel va mucho mejor. Y si no haces, lo te cae. Está la otra. ¿Y a qué juegas? ¿A Selena o...? Acá el tema es que si juegas a Selena te quedas con las manos llenas sin tener ángel en mano. No tienes nada de raro. No te da pepajas. Entonces, preferís tirar la aina para mí. Vas un coste 5. Estampás el lobo, sale Concordia. Vas 2. Tenés el tercero en campo ya. Ya. Y a la que hagas tu combo de ángel, la aina va a pegar 3. Sí, a la larga está muy bien. Porque va a cargarla muy rápido en la 5. Y acá prefiero sacar Concordia porque es robar una carta extra. Y el 4-4 este no hace nada. Este match sirve para... Lo bueno de ya meter a la monjita esta es que se vuelve loca ya desde muy pronto. Ya la cuenta... El reloj ya está activado. Es muy interesante, ¿eh? Eso cualquiera hubiera dicho, ¿no? Dejo un 4-4 y tengo un 4-4. Y mira que está ahí. Claro. Se ha sacado eso del mazo. Así que tiene mejor robo. Lo que sí, una linea de respuesta no está mal. Tu linea es mucho mejor que la mía porque ya va a llegar a 5 el turno que viene con ese Mioscas. A él le sale Concordia también. Tiene el logo y tenía un Mioscas. O sea, ahora mismo va a 3. Cuarta es Concordia y el quinto a Mioscas. Uno viene a pegar 3 siempre. Bueno, tiene que ser Mioscas todopoderoso de coste 5. Bueno, tiene. Tiene Mioscas. Dos Selena en la mano. Es que lo de Selena lo diría más que nada por eso. Porque... Tener varias en mano te dificulta el hecho de pensar que las vas a poder jugar. Y si se retrasa mucho la partida. Pero bueno, que hay formas de poder... Sí, lo que estoy intentando supongo es que pueda jugar lo más cómodo posible. Por ejemplo, este es un muy buen momento para jugarla. La juegas, la evolucionas... Tiene dos Evo, así que puede llegar a sacar dos hechizos de Selena. Eso ya casi directamente es letal. Cuatro hechizos. Sí, a ver, es que también es la magia del Mioscas en este. Sí, que te recupera la evolución es muy buen momento. Oh, y mira quiénes entraron ahí. Ah, mira. Y te comes a cualquier cosa porque no quieres quemarte carta. Fíjate que tiene ya... Ya tiene bastante daño. Ya tiene 11... ¿Cuántos serían? Serían 11... 14, ¿no? ¿Cuánto tengo yo? ¿O tengo letal? Ahora conseguimos dos de Selena. ¿Ya tiene letal el siguiente turno? Sí, tengo ocho muertos ahora. Haces pájaro. Haces pájaro, claro. Haces nueve. Rompes con al de cero el árbol. Son diez. Tiras ángel. Bala, bala. Y son 20 exactos. Y si sale el pájaro del coso, son... Son 23. Wow. Y si con doble bala Shiny no limpia lo que tenga en mesa de rarete. Además teniendo... Tengo un pool. Tengo el lobo. Esto es otro clear. Y creo que mi Oscar no tengo. Tengo el lobo. Ahora en pool tengo el lobo. Garuda. ¿El del pájaro? El águila. El águila. La... La... Orchid. No me acuerdo qué más. Creo que tengo solo esos cuatro. Pero acá da igual porque teniendo a este pájaro ya encima lo tengo que jugar sí o sí. Claro. Ahí está. Ahí está. Te quitas el árbol de la mesa que también es importante quitártelo. Y para adelante. Este mazo la tiene que matar sí o sí, ¿no? No puede hacer nada contra esa de 10-10. Bueno, la puede... Exiliarla de forma random. Es que vanillarla es peor. Vanillarla es peor, ¿no? Sí. Claro, lo deja. Vos lo que querés no es que se muera sola y te rompa el amuleto. Vos querés los amuletos en mesa. Si lo dejás después el otro bate, hace una... Ponele que no tuviera la Selena jugada. Te la juego, le hago Evo y tengo los amuletos en mesa. Claro. Necesidad de gastar 3 PP. Ahí está un poquito de BM que conste. O sea, te dije, yo no quiero contar. Me interesa. Yo te tiro todo el daño y mira, te has muerto, ¿no? No, si por eso está evolucionando el pájaro. Es lo mejor que haces, ¿no? Y si te preguntan, no, es que tenía la misión diaria. No, es que te puedes equivocar contando. Pero en las privadas no cuentas las diarias. Mejor equivocarse haciendo una evolución que no haciendo nada. Y ahora, por ejemplo, el hecho de que Shadfeder cambiara su mazo de clerical para ir con el de Imperial. A ver, no me parece una mala opción. Porque las dos opciones a las que se podía enfrentar eran vampírico y dimensional. Ese es el mejor pick que tiene acá. Sí, entonces tienes que ir al directivo y puedes hacerlo así. Yo creo que Blood es mejor contra Sword que el Artifact. Por eso lo saco. Yo ya sabía que ni el Sword. Pero ninguna de las dos me gustaba. No lo sé, pasa que Artifact se cura menos que Blood, aunque no parezca. Porque si a Sword le metes un Rond, una Quimera, y ya se queda fuera. Sí, a ver, y es que entre Quimera y el hechizo de Mono con Wurias, es que te levantas la vida en infinito. Es un insulto. Bueno, ya tienes ahí una serpiente, posibilidad de conseguir otra. Tienes el hechizo para robar dos cartas de dos tics. Tienes una Quimera. Sí, está bien, está bien. Me gusta. A ver, le faltaría un pelín más de robo, pero lo puede hacer ahora con el hechizo este, de dos tics. Acá tiras Logo. Yo digo Logo, sé cómo entrenaba tu murciélago, pero yo digo Logo, no sé por qué. Porque si robo la 1-1, que cuando se muere baja acoso, tengo Quimera cargada, tú no que vienes. Sí. Encima le limpiaría todo esto. Si no sale, lloro. Así que lloré. Lloraste un poquito y ya está. No es un gran problema, la verdad. Lo que pasa es que era GAME. Si robo la 1-1 es GAME, porque limpio todo esto y empieza a actuar Quimera. La que me vea amenazado, Quimera, pum. Está muy bien planteado, realmente, si salía, ganaba prácticamente ya. Es que sí, ganas ahí. A ese punto ganas. Aparte teniendo para turno 4 el teclado este, el piano, para limpiar todo lo que ponga y me curo dos encima. Y una silver para limpiar otra cosa todavía. GAME. Mira, esto es una de las cosas que, por ejemplo, ojalá la implementen y las podemos ver bien en el World's Beyond, que es... ¿Cómo vas de locura? Desde el espectador. Aunque sí, la venganza está ahí bien puesta, tiene su buen cartelito. Pero de locura no tenemos ni pojera idea. Acabó ahí 4. Cartel intercambiable. Y acá está bastante F, porque... Si yo acá pudiera activarme locura y jugarlo el... El piano estaría bien. El no poder. Claro, eso es bastante duro. Es que ahora es, juegas a la serpente, juegas el murciélago y el piano aún le falta. Para sacarle todo el partido. Estoy obligado a usar el silver. Es duro, es duro. ¡Hala! Un salto interdimensional que ha habido ahora. Vale. Esto es lo que decías, ¿no? Esto es lo que decías. O sea... Esa partida terminé muerto con doble... ¿Cómo se llama? Baleon. Ah, doble Baleon. Madre mía. Luego jugamos... Yo Artifact del... Yo Artifact del... Máquina Shadow. En momento Artifact, básicamente. Se murió el 6. Vale. Y... Y luego jugué el Blood que me quedaba contra Máquina del... Me moría el 6. Sí. Y acá estamos en esto. Ahí está. Que el early game fue... Recente para mí y él está peleando por respirar. Sí, sí. La verdad es que se nota bien a la mano. La que pone los diablillos esa es una carta estupidísima si tu rebel no puede responder. Porque todo lo que hagas, aún encima te están curando los diablillos y se nota una maldita burrada. Pero sí, además, fíjate, tiene Concordia en mano. Sí, sí, mírala. Es bastante terrible lo que piensa Fede. Pues bueno, continuamos desde ese punto. Sí, dale. Guau, tendría que jugar al amuleto este de coste 4. Uf. Eso te tuvo que dar mucha información de que estaba en la mierda. Yo sabía del turno anterior. Yo lo suponía. De turno 2 te das cuenta que la mano es una mierda. Sí. Guau, tienes ahí a Jor también, a Jor Forger. Segunda quimera. Qué puta locura. Una quimera, tienes el hechizo de robarte y todo lo demás. Es que ahora mismo te puedes comer a ella incluso. Acá es falta de info en las interacciones. Porque me falta un ping, acá tengo 6. Y digo, esta, si invocas un demonio, te pinguea. Pero tiene que ser invocado. Pero dije, a lo mejor funciona así. Y digo, tenía que usar el Snipe si o no, sí. Pero si sabía cómo funcionaba, en vez de jugar la serpiente, me la quedo y la comía. En vez de comerme la GD1 ahora. Si hubieras tenido la serpiente para comértela, claro. Sí, la serpiente es que no cumple nada ahí en la mesa. Más que ocuparte un hueco. Yo tampoco sabía que funcionaba así, la verdad. La interacción de si no... Es que si funcionaba como yo pienso, puedo tirar el Snipe. Claro, claro. Hubiera sido increíble. Sí, a ver, y en esa situación, en lugar de evolucionarla a ella, hubieras evolucionado aunque sea el diablo. Porque así te curaba el doble. Que no importa mucho, teniendo las manos que tienes. Pero él no sabe la mitad de las cartas que tienes en la mano ahora mismo. Guau, la Laila esa cuando limpia la mesa. Qué bien sienta. Pero bueno, esto es lo que pasa con Vampirigo. Rondo que te rondo. Rondo, rondo, rondo. Rondo que te rondo. Rondando. Y ya está, te comes estos dos. Y espero el turno. Le bloqueo el healing con esta. Eso me parece muy inteligente ahora. Sí. Aunque sé que tiene concordial mano, que la juegue. Da igual. Ahora ya puede jugar. Siguiente turno puede hacer muchísimo daño. Es una estúpida de esta carta que no se haya utilizado más a menudo. Cuando había otros enfrentamientos. Porque todos sabemos que las curaciones es de las cosas más rotas que hay en este juego. Es el efecto de la celeste. Al final. Acá era obvio que era concordia-paz. Y ahora otro rondo. Y a comerte cartas. Rondo encima me robó otro. Y la raza al clave por si luego te falta la cosa. Y acá tiro una quimera porque si me llega a jugar Ángel el turno que viene no puedo hacer doble quimera cómodo. Exacto. Tiro una de total. O sea, está más muerto que... Tiene encima dos arpatas. Tengo 16 de daño para el turno que viene. O sea, malo será que se cure. A 17. A obteniendo la mesa llena de amuletos y como está curándose y todo lo demás. No alcanzaba eso. Sobre todo habiéndole limitado como hiciste. Guau, el miedo es que en este último ha llegado un pelín tarde. No, ya todo tarde. Se nota. A ver, que lo que tiene ahora mismo Salvedere es la leche. Si no fuera porque le van a reventar la boca. Si no fuera porque está muerto, ¿no? Exacto. Sí. Es relevante lo de que está muerto. Pues parece que fue un duelo más duro de lo que hemos podido contemplar porque se ha cortado ahí. Se han cortado una poca partida. Y además pintaban interesantes. Porque yo, la partida en la que gana Máquina de Ningomante, hubiera estado bien verla. Que por cierto, ¿sabéis que Hichiro, el vídeo suyo analizando el por qué Worlds Beyond existirá, tiene más visualizaciones que el vídeo de Sea Games? Hablando de Worlds Beyond. Eso no. Sí, es verdad. Lo he mirado. El trailer en inglés tiene 10.000 y el subido tiene 16.000. A ver, que me parece muy bien porque está muy bien elaborado su vídeo. El vídeo está muy bien. Yo lo he visto, está muy bien el vídeo. No sé por qué pegó tan fuerte. Está bueno, sí, pero digo, sigue siendo Shadows. ¿Por qué tiene 16.000? A ver, yo lo sé. El morbillo mueve, tío. No, yo lo sé. Y es porque yo tengo una cosita en YouTube que se llama BitEQ. Que lo tengo gratuito, pero eso existe. Que tú puedes ver los tags que le pone la gente a sus vídeos. Y las cosas que le manda el algoritmo para que le posicione el vídeo. Y Hichiro hizo una muy buena combinación de ellas. Que en un canal pequeño como es el suyo, eso el algoritmo de YouTube lo potencia mucho si tu canal está en crecimiento. Y como llevaba unos cuantos vídeos previos donde iba creciendo, paulatinamente, esto YouTube lo interpretó al algoritmo como, ah, este es el vídeo que le va a lanzar. Y entonces le metió un cohete por el culo y su vídeo se fue hasta la estratosfera. Porque junto muy bien la portada, que encima es una portada que es un meme, que está muy bien hecho. Junto los tags y todo lo que recomiendas al algoritmo para que te posicione el vídeo muy bien hecho. Y está muy bien hecho en general. La portada puede que sea una de las razones, ¿eh? Simplemente... Sí, la portada es... ¿Sea un meme da mucho, eh? La portada, mira que yo no lo hago muy bien. Porque no lo hago bien. Pero la portada diría que es probablemente el 70% de lo que atrae a un público que no sea tus suscriptores. Sí, totalmente. Incluso más, ¿eh? Incluso más por sentada. Es una barbaridad. Y hay otros detallitos de cara al algoritmo. Por ejemplo, poner mayúsculas en el título, que hay muchísima gente de estas que tienen millones de suscriptores que lo hacen. Eso es contraproducente contra el algoritmo, en verdad. O sea, parece un PSYOPs de ellos, de los que son grandes, diciendo, ¡guau, mira, este tío tiene éxito! Y ponen los títulos así con mayúsculas, voy a hacerlo yo también. No, porque el algoritmo está en contra de que se usen mayúsculas en los títulos. Así que ellos están nerfeándose a sí mismos un poquito, a cambio de que todos los demás se vayan al pozo. Ok, ellos tienen público asegurado y tienen sponsor y todo lo demás, así que les da un poquito igual. Pero eso de poner mayúsculas es un error. Sobre todo palabras enteras de mayúsculas. A ver, aquí, por ejemplo, el título del directo suyo de S.U.O. MasterCube es el nombre de un torneo. Tampoco es que ganen dinero de Shadowverse con esto. Así que les da un poquito igual. Es algo que se están ahorrando de gastarlo ellos en publicidad. Y sabemos que si games en publicidad en occidente, no sabes mucho o no lo ponen en práctica si sabes. Sí. Bueno, y ahora, ¿el siguiente tratamiento? El poder del avance en el tiempo. Fíjate en una hora y pico. Sigue, ¿eh? Sí. Bueno, mira, poder verlo en diferentos tiene esta gran ventaja. A ver, es lo que tiene, que si lo jugáis en Oreo y S.A.O., me dais esta habilidad superhumana. Y además, ahí está jugando el torneo, casteándolo, tío. Eso es donde lo has visto tú. Jugando y casteándolo. Eso ya tiene problema. Ya ves. Y Hisiro, ahí lo tienes. Sí, míralo. A ver, yo creo que de todos los que hemos visto y todo lo demás, Hisiro es uno de los que va a ser merece estar ahí. Y mira, aquí tenemos a alguien más que va con Nigromante. Calvi. Calvi es alguien que ya conocemos ampliamente. Y, bueno, ha caído en lo de jugar en Nigromante de máquinas, aunque ya hemos visto que contra las hay hubo una victoria. No, el otro no. Igual este no es. Este es el necro. Ah, vale, vale, me he equivocado. Me he equivocado. Pues entonces este ya hay que tener un pelín más de miedo. Porque a mí Lubell y Atom me parecen tochos. ¿Dónde está? Ahí está Lubell. Tres Lubell, tres Atom. Este es bueno contra el Bloch de otra forma que se rompió en la cabeza. Pero claro. Tuvo un poquito más de popularidad hace unas semanas, ¿no? Ya sé, un mes, supongo. Incluso muy popular. Es que tiene mucha agresividad. Y eso se agradece, en verdad. Y, madre mía, Jien. Tienes las fotos de menor resolución de todo el SVO. Mirad que se va con Máquina Shadu. Y Máquina Rune. Le gusta la máquina. Me parece que ya no se haya quedado el Máquina. Porque dijo que... Dijo, literalmente dijo. Fue Máquina en el Qualifier. Porque estaba haciendo disrespect a los del SVO. Y dije, seguramente te funciona por eso. Pero acá hacer disrespect acá un poquito... A mí eso me parece una excusa muy, muy gorda. De, no, es que le hice por hacer disrespect. ¿De disrespect a quién? Si has perdido dinero. Si has perdido posibilidad de continuar. Y ya haz un disrespect en una competición más tocha. A ver, en rondas no lo veo mal jugar a hacer disrespect. Es decir, simplemente soy mejor y pojo a lo que quiera. Es que te lo hace. Además, cuando no te sale. Lo cierto es que en el clasificatorio le sirvió. Sí. Pero pensé que lo iba a cambiar. También, no sé cómo iba el tema de números de participantes en el clasificatorio. Porque como eran todas las regiones al mismo tiempo. No sé si eso tuvo un impacto. También el tema de que la gente esté esperando para World's Beyond. Y por eso haya reducido la cantidad de jugadores competitivos. No sé. No sé cómo llegó a impactar eso. Porque como hubieron dos torneos que eran abiertos a las dos regiones. Los dos. Es un poco falso los números del segundo. Porque son los que no se clasificaron. El primero más alguno al que vendría mejor el horario. Y mira. Ya ven los dos con Nigromante. ¡Eh! Ah. Estaba con las victorias ahí de Sai y Calvi. ¿De cómo? No, ya está, ya está, ya está todo. Todo bien. Los Nigromante. Uno máquina y otro... Este agresivo. Y otro de Lubell. Que ya tiene a Lubell en mano. Tiene al Tecnolor. Y la del monopatín. A ver, no estoy tan versado en el mazo de Lubell ahora mismo. Después de jugar con otros mazos bastante rato y tal y cual. Pero... No sé. La mano no me parece mala. Como mano inicial. Tal vez quitaría a Lubell. Porque el Tecnolor no le puede sacar otro partido. Aunque normalmente lo quieres para reventar y ya está. Pero... Tiene incluso un poquito más ejercicio que hace en Erly. Pero Lubell sí que no. Y bueno, el de Nigromante de Calvi es bastante sencillo. Lo que hay que hacer. Y Cronos. Cronos, ¿cómo lo veis? Cronos sirve para comprar tiempo. Sobre todo contra cosas de turno 5. Que es muy buena contra el blog. Porque le cortas el rondo. Normalmente te metes en locura en 4 turnos. 5 rondo. Entonces si te metes en locura en 4 turnos. Y el 5 no puede tirar rondo. Primero tu HP queda abajo. Segundo te metes el rondo. Y la curva todo. Porque al siguiente turno vas a tener que hacer rondo. Pero también tienes que hacer el turno por medio. Normalmente no tienes nada. Para quitarle un rondo es básicamente. Ralentizarle 2 turnos a un mazo de vampírico. Claro, también se ve contra máquina rune también. Porque le cortas el turno del robot de 5. Sí. Interesante. Bueno, básicamente el nuevo le ha cortado un combo. Y el otro le corta la curación. Está bastante bien. Es que no solamente cortarle el que no lo puede jugar. Sino que tiene que hacer algo en ese turno. Y el siguiente turno lo va a tener perdido. Para lo que tenía que hacer en este. Es como muy... Es muy duro en general. ¿Le dio la manzana a esa? Sí. Para robar. Para robar. Quiere robar. Para robar. Ya. Acá que cuando lo metes en neutral. Cuando se mueve robas dos cartas. Es para lo que más se usa realmente la manzana en esto. Aunque bueno. ¿Quién es el necro? El de abajo supongo. Sí. Creo que sí. El necro sirve para un par de cosas más. Pero el mamet. No deja de ser un PP de robos. Delay. Pero bueno. Bueno. Aquí lo único malo es que. Algo que nos estamos enfrentando ahora. Es a ver todo el tiempo. Cómo está mirándose la cara. Un muy ratito. Es lo malo. Que no hay mucho progreso. En este tipo de batallas. Otra nea. Lo que tiene ahora mismo. No está mal Calvi. No puede hacer un Hellfire de esos. Y para adelante. Yo creo que renta. Que le renta. Sí. Porque tiene recursos de sobra. Para volver a hacer. Esas sombras. Ahora mismo. Solo con los que es mesa. Ya. Ya lo recupera todo. Y va a robar. Va a robar cartas. Al morir la otra. Sí. Yo creo que está bastante bien. Limpia. Le pega un poquito de presión. Ganar la mesa. Va a hacer otra cosa. No. Es que no sé qué va a hacer entonces. Porque está dejando ahí a la del patín. Viva. No va a hacer nada. No has pegado a la cara. No tienes pepes para hacer nada mejor. ¿Qué va a hacer? ¿Vas a tirar otra manzana a la 1-1 y robarte medio mazo? No tienes mano para tanto. Sí. Si haces eso, quema. ¿Y jugas a Luna y que no pase nada? Cuando Luna la quiere es para otras mecánicas. No sé. A mí sí que... No sé. A mí no me parecía tan mal limpia. Y me dejaba ganar un poquito la mesa. Y es que no vas a tener oportunidades donde sea tan útil el Hellfire, creo yo. Y jugar Luna aquí. Yo creo que ha sido un error ahí, por parte de Calvi. No sé si la has agarrado o no, pero a mí no me ha gustado. Vale, Tendolord. Doble Tendolord. La mano se le está poblando bastante rápido a Jhin. Sí. Y bastante cómodo. Y el otro problema es dejar mesa con un bicho que tiene dos ataques. Que en cuanto tenga una oportunidad va a pegarte. Porque el bicho que tiene delante... Pegas y cura ese puntito de vida. Sí. Sí. Y aquí tiras el robot por tirarlo, ¿no? Para no quemarte cartas. ¿No? Creo que además... Sí, yo diría que sí. No, pero que quemarte cartas. A ver, tiene la sombra. Tiene lo que tiene. Por la sombra puede ser. Puede ser por la sombra, sí. Tener tiene lo que necesita en la mano ahora mismo. Pero, no sé, me dolería que se quemara algo bueno. A ver, si con lo que tiene a Jhin se ayudaría con esto, más o menos le voy a ganar. Quizás una sombra... Muchas veces una sombra es muy determinante. Sí. Y puede perder la partida. A ver, tiene seis aseguradas para el turno que viene. Tiene más dos potenciales en la mesa, ocho. Entonces, eso ya son números elevados. Aquí tiene todas las aguas, así que Luna... ¿Cómo que no? A ver, Viscarias tiene, seguro. Sí, Vig. Además, el tema es que el necro, si no roba la minte, se queda un poquito XD. Sí. Es verdad, porque no puede hacer nada. Porque la gracia es que vos haces con minte, tenés lobel, pum, le metes una lobel, ya está... Activa, está atema activa, y metes ahí todo lo que quieras. A ver, tiene el obel ahora mismo humano. No. Sí, pero claro, es que si la minte, como dices ahí... Prefieres jugarlo así. O sea, yo hubiera jugado a robarme minte ahora. Tiene la Luna. Recupera. El tema es que se va a quemar la carta igual, aunque juegue el doll. No sé Hellfire acá. No lo hizo antes, no lo va a hacer ahora. Me hace que me han corrompido. A eso no te falta, ¿no? Guau. Acá tira Shared Gold. Madre mía, mira ya lo que tiene en la mano de Jin. Uf. Madre mía, tiene de todo. De todo, de todo. Supongo que te juegas el zombie porque no lo quieres para nada. Digo yo. O te vuelve a no importar qué marcarte. Escribe. A ver, creo que jugar a NA, ¿no? No, a NA no. Ya a esta altura quieres cargarla. A ver, salgo que con este zombie, si con este zombie la cargas. Eso sí, si la cargas, sí. Ah, pues mira, sí. Al malo que se te quema el Magmaru. Creo que le da igual. Demasiado buen esto para no hacerlo. Y aunque no puedas tirar el Shared, no lo quieres. Bueno, no pasa nada. Tiene Hellfires. Y se le ha quemado a otro más. No va a Hellfires. Hellfire. Hellfire. Con doble Hell, por lo menos le queda solamente un 1-1. A ver, ahora mismo en la mesa que hay delante tampoco es como para decir, oh Dios mío, se me acaba el mundo. Pero quitarla tampoco tendría mal. Yo creo que sería algo como tirar Tsukuyomi, Hellfire, Hellfire y la NA para robar carta. Sí. Creo que sí. Va a sacar 14 sombras gastadas también. Sí. Creo que es lo mejor. Empezará con el Hellfire en ese caso, ¿no? Tampoco el Tsukuyomi. Da igual. El Tsukuyomi se estampa contra el 3-3. Hace lo mismo, pega todo. ¿Querés que muera? ¿Querés que muera? No sé si querés que muera. Pese a que sí. No, mira. Lo he usado. Puedes limpiar todo si querés. Lo he usado. Ah, una carta que limpia mesa. Limpiamos mesa. Increíble. Doble Hellfire. A lo doble Hellfire a NA, pues, está bien. Pero pasa que si no, te queda la tufo, la caca de risa. No tiene mucho sentido. Sukuyomi y a NA porque acá no ha sido para nada más que robar una carta. Sí. Sí. Hermann Maru parece que no, pero Mitty llega a un punto de daño. Bueno, ahí está. Algo hace. Molesta un poquito. Su función preferida. Si roba algo que gasta 6 sombras, por lo menos puede tirar las piscarias ya. Y ahora Jhin con la NA y los escudos podrá aguantar. Puede sacar más NA luego con el lugar. A ver, ahora puede ser una mesa bastante impresionante de Jhin. Puede meter un montón de robots. Puede ser que se quiera generar ya el spell de Nicola. Con el Evo. Puede ser, sí. A ver. No parece mal turno para hacerlo. A ver, yo no soy muy bueno jugando esto. Pero normalmente lo veo que el general spell ni bien puede. Andar un poquito de daño. O sea, puede generárselo más tirar a Aenea. O va a jugar a Aenea si está. Se está montando el muro de Berlín y ya está. Esto es Aenea. ¿Y ahora Evo? Supongo que sí. No, no ha evolucionado. No. Evolucionado. Bueno. Eso, cuídame otra vez. No quiero dejarle. A ver, aquí podría tirar a Atum. No sé, un poquito. Aten sin activar. Atum nada. Bueno, son siete de daño. Sin activar Aten hace el daño solo, ¿verdad? Sí. A no recuperar PP ni se evoluciona nada más. No. Para eso tienes que hacerlo todo. Daño y punto. El daño es random, ¿verdad? Daño a la cabeza. Siempre. A la cara y al bicho. Random. O no, no. No es al bicho. No, no, no. No pega nada. Ah, lo que pega el bicho es el bicho de Bogotá. Sí, exactamente. Ya. Si son, si da la cara y ya está. Si no lo tienes cargado. Lo cual sería bastante cargado. Si no es tirar del hechizo ahora mismo, ¿no? Sí, pero si haces el hechizo no puedes jugar Lubell. Bueno, y Lubell no tiene sombras para Lubell. Que tiene una posición bastante mala, ¿eh? Sí. Si tiene que hacer esto es muy malo. A ver, se va a querer abrir paso. Porque el otro se va a curar ahora. Va a decir que me va a meter eso para mí a curar. Ahora aquí con la... Con la de la luna mata ahí. Y... Mata a Sanea, ¿por qué no? Y limpiar la mesa todo lo que puedas o la cara. Buah, la he pegado hasta de cero. Toma ya. Tiene que... Que odio ahí de cero. Toma. Uy, una cura que ha perdido. Pues no, no la voy a llamar. Ahora tiene 23 sombras. Podría jugar Lubell y las otras. Pero solo podría jugar una. Ahora tiene que consumir las sombras. Con Lubell las podría gastar todas. Pero tiene que atar a todo. Y no sé si va a hacer eso. A ver, el Lato de un mesa es un 9-6. O sea... No es... Va a jugar esto para el hechizo, ¿no? Para esto. ¿Eso le cura? Que tenía otro, ¿verdad? Va a tener por bien de área, ¿no? Bueno, por lo menos... Tiene esto... La verdad es que también cura aparte el escudo. Perfecto. Ah, sí, todo ese spell. Ese spell hace... Sí, sí, sí. El buffa te cura y te pone un escudo. Por si quería... Bueno, que después de tanto buffo y el Nicolás se le muere igual. Bueno, pero enfiarte la mesa que deja, ¿eh? No, es brutal. Y tiene Lubell. Tiene Lubell y otra amiguita que hace daño después del Lubell. Lubell Viscaria. Lubell Viscaria, ¿no? Nada, esto... En este lado también tenemos Lubell Viscaria de este lado también. Sí, es lo que debería. O sea, claro. Esa guardia y ese escudo, pues... Es lo que... A ver en qué dirección le van las autoridades. Ya sé. Tampado, pasareo... Acá puede ir Viscaria a Viscaria. Y conectar todo cara. Bueno, pues no está mal, pero no, no puedo pegar bastante. Y se cura bastante también, ¿eh? Casi el teo. Sí. Pero fíjate, el escudo que se puso le ha jodido la vida. El escudo ha sido muy clave. Como que le has salvado el letal. El escudo ese es muy bueno, si es que ese escudo... Bueno, y que se ha curado nueve, ¿no? Y ya está. Y ya está. Mira lo que tiene en mesa. Dios mío. Esto es letal. Porque... Esto, Evo... ¿Tradea? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 12, 15, 6, 7... No, le falta uno. Entonces, ¿qué estará buscando de nada? No, Lugel son 3... Son... 13 y 4, 17, sí. A ver, busca curarse y tirar Viscaria. Acá quiere estamparse la Viscaria. A ver si le sale de una, ¿no? Viscaria. 8 de vida. 8 de vida. Se la ha jugado demasiado, ¿no? Aquí tira de NEA por tener algún... Un muro. Yo me hubiera estampado la Viscaria. Ya. Me salía. Pero que tiene NEA, pero no tiene patria de hechizo. Sí, está 8. Es una confianza absoluta en que el rival no tenga nada. Demasiada confianza. Bueno, ha jugado solo y luna al aire. Porque tenía solo y mesa. Y con esto... No lo mata porque no tiene... No. Se quedó sin recursos. Tiene 4 de daño. Y ya está, ¿no? Pero además no hace nada de daño. No, le falta uno. Porque puede hacer... Puede hacer Lubell. Y después el hechizo de 3. Y hacer Ego. Ya le da luego la... Oh, y mira. Ha matado a Mamaru. Ha matado a Mamaru. Aquí puedes tirar el... Esto. Y ya está. Acá Lubell. Claro, Lubell. Manzana. Y allá Galapia Sombra. Ah, sí, está bien. Lo había pensado. La clave ha estado en que... El TIC ha matado a Mamaru. Había un 33% de posibilidades. Da igual. No, da igual. Le das la manzana al pájaro y ya está. Sí. Oye, pues ha estado complejo, la verdad, para hacer el enfrentamiento que era. Sí. No era exactamente Mirror, porque no eran exactamente lo mismo. No muy parecido, pero no lo mismo y se notaba. Pero tampoco eran puramente el mazo de ninguno de los dos. ¿Cómo que dice? No. Siento, sí, por eso. Con Runico. Runico contradimensional. A ver quién hace el combo o el atraco. A ver, la curva me gusta bastante más la de Jin ahora mismo. Buah, me gusta mucho más la de Jin ahora mismo. ¡Oh, Dios mío! Sí. Mira, uy, no. Vaya, vaya. Esta está bien. Sí. Ya le puedo dar la otra legendaria, si quieres. Ya tiene una. Le falta la otra. No es mala jugada jugar a este turno y meter un amuleto. Es muy legal de mierda hizo Calvi. Es malísimo. ¿Por qué te quedas? El reboot, el reboot, ese no te va a hacer nada. Está dentro de 55 turnos. Bueno. De hecho, probablemente te lo tenés que comer este turno. Mejor comértelo que jugarlo. Sí, porque creo que querés jugar ágil este turno. Más teniendo Enes. Ah, ¿quieres jugar ágil este turno? No esperar el turno de evolución. O sea, que va a esperar contra Rune. No debería, sí. Eso es cierto. De hecho, yo creo que tenés que comerte un reboot. Bueno, eso primero. Podés no comer el reboot. Podés tirar el ágil sin más. Pero el ágil lo juega siempre. Más que nada porque no es otra cosa que hacer en esta mano. O sea, ¿qué te va a buscar? Retrafría contra un deck que no le importa la mesa. No. Ya. Claro, si no lo hace y atasas la partida, al final te va a amar. Lo mejor que puede robar acá es otra a la Zully. Ah, que lleva esta mierda. Ah, pues bueno. Sí, es verdad esa carta. No pasa nada. Ahora puedes jugar. Mira, mira, mira. Se la robó. Se la robó. Eso es un tutor de toda la vida. Otra más. Esa es la Zully. Son mucho. Son las que te permiten reventar la cara. Así que se cuenta. Si quiere ganarle tiene que hacer con esa carta. Sí. El próximo turno. La Zully. La Zully. La Zully y Homúnculo. Creo que Homúnculo es mejor. Al que le está ganando básicamente porque su mesa tiene bichos de 3 de ataque. Sí, Homúnculo o Crudorama. No me parece mala estrategia al partirle la cara antes de que te haga el combo. Y ya está. Sí, definitivamente Homúnculo la mejoraba. Ah, mira. Esa cura es demasiado estúpida. La cura de 4 solo ha gastado un PP. Qué insulto para la naturaleza. Ah, y encima va a tener... Es que es algo en el caso entero. Pero no limpia. Bueno, limpia algo. Eso sí limpia. Claro, el tema es que te tiras acá. Ya la ginger. Pura. O bueno, acá te gastas esto. Te gastas el Blitz. Y ya está. Con la tontería estaba full de vida y le ha quitado la agresividad al rival. No dejando nada entrar. Sí, la verdad. Uno y el otro. Sí. No puede evolucionar el otro porque ahora tiene que evolucionar el de la habilidad. Así que ese va pegando. Buah, pero tiene un din en la mano. Sí, tienes que comer carmelia acá. ¿Se va a comer el homúnculo en lugar de carmelia? No sé. Lo mismo. Es verdad, dos artefactos a la otra. Se da igual, que tiene su rando, si quieres. Es lo mismo. Ya lo ves muerto, ¿no? Buah, mira, mira. Es que no ve la mano del otro. A ver, Radiant. A ver, a ver. Es que el Radiant es otro bizarraco. Sí. Si roba mucho a Radiant le puede ganar. No qué sé. No dejan de ser bichos con 4 de ataque a salto en coste 1. Es una mejor oportunidad. Tiene el que te limpia la mesa, así que... Para jugar todo en el turno. A ver qué hace. El ritmo de adelante queda raro. A ver qué hace, ¿no? De wizard, de wizard, robot y pasa. Y ya está, ¿no? Hola, mira lo que le acaba de tocar. Pues le tiene que matar. Le tiene que matar el siguiente turno. A ver, ¿hay forma de matarlo? Yo creo que sí. A ver, te faltan 8 de daño del deck. Acá tiene que gastar el robot. A ver, digo, te faltan... Te faltan menos. Te faltan 6 de daño. Mira, eso... Eso son 4. Son 4. Ok, acá empezás... Empezás Steel, bueno, si Steel... Luego te va a quitar la mesa. Radiant. Otro Radiant. Radiant, lo mató. Ya sí, ¿no? Ya sí, ya sí. Y hueco y todo. Ya le he reventado. Te hace esto, te hace el... Mira, se está partiendo en la caja, ¿por qué? A ver qué le toca. Esto, Dine. Ya está. Da igual lo que le toque. O Radiant. Ah, bueno, Radiant. Sí, no la hace ni falta. No la hace ni falta. Sí. Y la resonancia como que la tiene activa. Tiene 22 cartas. Esto es lo que pasa cuando tu mazo va... Se juega solo, prácticamente. Con la mano que tenía disponible. Era eso o perdía, directamente, ¿no? Muy divertido jugar contra Maquina Rune. Increíble. Oh, te mato o he perdido. Igual. La experiencia es... O tu rival no ha podido jugar nada... O te ha pasado por encima. No hay punto intermedio. No, se quita las ruinas de Avalon también. La mano... Vale, es que tiene una quimera pronto, está bien, pero... Pero tu mano era... Ah, mira, la ha vuelto. Vale. Si no, es que su mano era carísima, la de Jhin. Para poder pegar. Y contra un mazo de clerical no creo yo que sea bueno retrasar tus mecánicas. Vale, aquí el zarpazo, obviamente. Ya que tienes a la serpiente, pues te la guardas por si acaso puedes acompañarla a algo mejor. Sí, a ver si le entra algo mejor. Pero... Un lentillo eso. Esta mano de clerical está bien o es muy mala. Veo tantos hechizos de eso. Es muy lenta. Pero ahora que empieza a romperse los árboles es cuando ya empieza a saltar un poquito que la cosa va mejor. Sí, porque si le puede entrar ahora algo bonecillo, otro hechizo. Madre mía. Eso no es lo que estás buscando, la verdad. Pero bueno. Oh. Oh, pero eso es bueno. Tiene que ser el robo. Sigue siendo el robo, ¿no? Ese robo ayuda bastante. Con eso ya está bastante arreglado. Sí. Igual Blood tiene sus cosas. Sobre todo tiene la... La gánster. La gánster es un problema. No tiene Euraz en turno 5. En turno 4. Wow. Eso es muy lento, ¿eh? ¿Cómo pasó eso? ¿Qué decisiones tomó en la vida? Que lo llegaron a este punto de no tener Euraz al 4. Oh, lleva las serpientes. ¿Las serpientes no se habían quitado el mazo? Me parecen una mierda. ¿Se sigue llevando una copia de alguien? Sí, supongo, ¿no? Creo que se ha llevado a 2, de hecho. Pero te sigues sin juntar la carta, ¿no? No me gusta nada. Nada. Bueno. No, no me gusta esto. Vale, aquí está el tic que le faltaba. Le faltaban dos tics. Joder. Wow. ¿Qué mierda tenía? ¿Pero qué ha hecho el diente de la partida? No lo sé. No lo sé, pero muy mal. Ha hecho cosas, pero es locura, ¿no? Ha hecho otras cosas. Bueno. Pues... Tiene un rondo el turno que viene. Empezando a hacer absorbente unos 5, ¿sabes? Ay, esa es Selena. Uy, Selena. Sí. Aquí puede que haya gente que caiga en el baiteo de jugar a los perros, pero es que Selena cae perfecto ahora mismo. Tradeas, se te muere. Por lo tanto, no tiene nada que tradear él. Estás preparando tú ya para matarle. Exacto. Literalmente. Porque no tiene las ángeles, que si no. Serpiente ahora. No tiene otro mejor momento que este. Y le va bien en coste. Sí. Sí, puede que sí. Son dos amuletos, al fin y al cabo. Te cura un poquito también. Te cura dos, que es lo mismo que el lobo. Aunque el lobo es un coste 5. Eso puede ser importante. Sí, pero tampoco ha jugado a la monja. Ni tiene mucha suerte de conseguirla. Y el mío Oscar va a querer jugar. Va a querer jugar el mío Oscar en todo hace por 5. Sí. Teniendo marca en mano, sí puede ser importante. Entonces sí puede ser interesante la serpiente, ¿eh? No me parece bien. Vale, si hace esto es porque... A por lo... Sí. ¿Y por qué no mataría esa la 6-4? No sé, estaba pensando en... Ah, vale. Lo va a hacer ahora con esto, vale. La gracia de hacerlo vos es que hagas esto siempre, si no. Vale, ahora sí lo entiendo. Si tenía pensado esto, claro. Tiene mucho más sentido. Hace lo mismo y te cura dos igual, ¿sabes? Vale, Rondo. Que te está dejando tiritando un poquito. Sí, 7 de vida, madre mía. Muy bien. Sí, pero fíjate, el turno ahora mismo de Jhin es un turno de sustento para él. Sí, sí, sí. Bueno, el pase calentado ya empezando a... A reducir... ¿Cómo se guarda esa? Dribón. Es que esto creo que es mi Orsken ahora. Parece que no, pero tiene bastante daño ahí ya, ¿eh? Tiene una burla de daño, Jhin. Aquí te tienes que curar. Tira a las serpientes y... Y una marca, tal vez. Porque las balas de Selenande las tienes que tirar todas juntas. Si no, no sirve para nada, ¿sabes? Y además sabes que tiene dos quimeras, por lo tanto... Y sabe que se va a curar. Vas completamente al burst. Hacer daño ahora no tiene... Sí. Y se va a llenar la mano encima. Una locura a lo que se fue a enfrentar ahora Calvi. Es curarte todo lo que puedas. Sí. Y que... Bueno, y si se queda ese bicho con mucha vida, tampoco está mal. Porque por lo menos lo tiene que limpiar. Yo no veo los amuletos, lo veo bien. Vale, doble serpiente, Garuda... ¿Qué de casualidad llegas a 10 amuletos? Pues sí. Deja una vida gigante, Torra. No. No solo por el buffo, sino porque te cura 13. Te cura 13, sí, sí. Uf. Puede permitir... Está buscando... Eso es letal. ¿Es letal? No, no, no. Se vale muy bien. Le falta un tiqui de daño. Está uno. No. Exactamente. Pero él está cómodo. Sí. Deja uno. De doble fuse. Deja cuatro y tiene... Buah. La menos está otra quimera el turno que viene. Esto tiene que... Buah, no le han tocado a las gemelas en ningún momento. Las Ángeles es la letra, de hecho. Sí, por eso. Por eso digo. Ya tiene otro robo. Aquí tiras al Ángel Este, lo evolucionas para cuerte un poco y... Ah, Copium. No, no hagas eso. ¿Por qué no hagas eso? No funciona. ¿Sabes que tiene dos quimeras? Ya. Perdí una Evo. Y no. Tira esta para cubrirse otro poquito más. Tira a las serpientes, tal vez. No creo yo que sea lo más óptimo. A ver, cuando él sí lleva las amuletas, sí. Sí, 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 yo creo que ya sí tiene que llegar. O sea, sí. Sí, apaga de tres. Te curan de tres cada una. Buah. Quince. Uf. Quince. Y está complicado ahora. ¿Qué comes ahí? Porque el rondo está mal. Nada, ¿qué te vas a comer el rondo? Empieza con el rondo. No, se empieza con el rondo. En serio, no lo va a tirar. Se come el rondo. Yo hubiera empezado con el rondo. Yo también. Mira, ahora el otro rondo. Y ya está. Rondo y doble. Doble play. Y lo mata ya, sí. Daip, daip. Ha sido un poquito pelea de inválidos esta ronda. No han terminado ninguno. No han terminado Calvi de juntar daño. Y lo topo. Al final, le ha pasado por encima. De ver punis, historilla. Ha sido una ronda un poco dura para alguien, la verdad. Bueno, vamos a volver a intentarlo ahora con Runic. A ver qué tal le sale. ¿Hará el combo? Podrido, la máquina de Runic. Qué asco, tío. Es que no me hace saber. Mi combo. Déjeme ganar. Vale, mira, es que en turno uno es una maldita burrada. Ahora puede ser incluso el perro en el turno dos, dependiendo de lo que le toque. Pues perfectamente. Luego ya empieza a jugar, bueno, y tal. No está mal la mano. Tiene otro miado. Y el otro dice, si llego a mi turno, le hago un combo y le gano. Ya lo tiene ya. Tiene el hechicero ese ahí, teniendo dos tetras. Teniendo el hechicero y lleva una tetra. Que ya. Buah, doble miado. Es que te la mando el cabrón. Mira, mira, mira. Tiene esa velocidad, eh. Ya, pero más velocidad es con los árboles. Sí. Nada más que te viene. El 4-4 te viene bien porque si le puedes partir la cara, se la partas. Sí, porque además él no tiene respuesta posible contra... El 4-4 no lo puede tocar. No lo puede tocar. Cuatro por turno son cuatro por turno. Y no solo eso, que el Mierkscreen también está intocable ahora mismo. ¿No hay por turno? Sí. Es que te obliga a jugar así, ese. Mazas como el Rumi con esto. Buah. Esto es una burrada. Oh, oh, Dios. Sí, esto es una burrada. Y doble gemela. La mano es una mierda. Meo, Kers. Aquí esto para el pollito. Un Sanctum es muy bueno. A ver, ha roto... Mete el Shining Player. Sí, 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 sí. Ah, sin miedo, sin miedo. Y está para adelante. A la cara, 7. Y otro Mierkscreen. Este Mierkscreen lo puede activar cuando quiera, así que... Exactamente lo puede abrir en siguiente turno, si quiere. Buah, la velocidad que ya tiene. La carta balanceada. Curamos 4. ¿Cuatro por qué sí? Cuatro por coste 1. ¿Por qué sí? Antes estaba el Ángel, te la van a entrar. Este es por cuatro. El tema es que tengan cuatro de vida, le jodé. Pero bueno. Acá tienen que hacer lo posible para no morirse. Que consiste en... Esto y gastar Evo. Con la... Con la bruja el turno que viene, probablemente. Hitea este turno. No creo que le valga la pena, o sí. No sé cuán beneficiarse de esto. Sí, sí. Porque el próximo turno... Supongo que está bien. Porque esto te genera otra cosa que puedes descontarte. Y la pieza... Si querés, uno de Gial lo jugas y si no, por tal. ¿Cómo va esto? Va a perder igual, vos sabés. Tiene pinta. Porque ahora es esto y... Saca en el mío, a ver si paso. Y pide. Parece que ha movido muy bien, pero de repente se le ha apodizado el freno a Calvin muy salvajemente. Es que se ha curado una barbaridad. No solo eso, sino que todos esos dos Mjorken, si no los rompes tú en tu turno, pierdes la iniciativa. Tiene Wizard y puede jugar... ¿Qué es lo que puede jugar? Puede jugar a la Rocket, ¿no? A ver, lo que no quiere es que mueran esos Mjorken, porque acelera, o sea, Calvin. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. No va a llegar a los 13. Por uno de vida más serio, nada más. Y sin tener Selena, ¿sabés que no te morís acá? No. Bueno, ¿sabés que no te morís? En realidad no, porque si tiene otro Shining y marca a marca, por ejemplo, te morís. Juega el Shining ya. Vale, y he producido un Mjorken para que tenga una amenaza con ellos y que decidan matarlos. Y si no me maten, no me maten. ¿Y cuánto le faltarán a las ángeles? Porque tiene tres malditas copias de ellas en la mano. Madre, qué coño está cargada. Tendría que morir eso en mí, ¿sabés? Bueno. ¿Con todas las tetras? Bueno. Tiene tres tetras, así que... Tetra, tú, tetra, tetra. Tres tristes tetras. Tres tristes tetras. Te retreadientan la cabeza. Tiene más cosas por cero. Madre mía. Qué maldita burra de lo que hacen tetras. que te hace tras tras para detrás te hace tras 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 madre mía te mata un cafecito total la tertuladora Venga, este ya va a demorar el otro Y ya está, gracias Madre mía Las tetras hay todas seguidas Que pariza estúpida y más gorda Y mira, lo que se ha curado es lo que le salgo de la vida Porque se ha quedado cuatro de vida Madre mía Qué divertido No se me ha ocurrido El hechizo ese es demasiado estúpido El tema de curarse por coste de una Esa burrada O sea, no me jodas Se ha curado, curado Y la ha matado de un combo alto No sé Bueno, ahora tienes que andarle con Nigromante A Clerical Suerte Por poder lo puede hacer Pero suerte Por cómo entendí Cómo gana Shadow Esto es literalmente haciendo Spirron de Aenea Sí Pero Spirron estoy diciendo Que Aenea turno cuatro más o menos A ver, no va desencaminado Oh, mira Un Miosken Pero bueno Aquí vas al amuleto Que tarda dos segundos en romperse Y robas Y supongo que turno tres Era Miosken más el santuario del pollo Y con eso Más el generador de árboles de la derecha Oh, espera, espera Que si están las serpientes es mejor Esto sí que acelera Las serpientes aceleran una burrada Ahora mismo Y volvemos a lo mismo que diría yo El tema del santuario Más generar árboles Y jugarlos Te faltaría maná A ver A ver qué es lo que le toca Un Garuda Vale, Garuda no está mal Está Garuda Lo juegas Otra vez el de curarte Y robar dos veces Y Miosken Tal vez Yo creo que sí, ¿no? Sí Sí Ahora yo estoy pensando Ya más en el tema De que tiene que gestionar su mano Que la vemos ahí con cinco cartas Pero eso cambia drásticamente Turno a turno Uff Uff Lo que está haciendo Jin Uff Va Va rapidito Pero todo por el tema Los cronos que tiene en la mano Pueden ser peligrosos Bueno, el cronos Ahí va la primera Selena Sí Pues este ya tiene bastante munición Y... Ahí está la muestra Este Sabe muy barato Pues nada mal A ver la respuesta A tirar cartas en máquina Como si no de la mañana Guau, Nicola Nicola No hay dudas Nicola por cero Nicola por cero Lo evolucionas Tendrá lechicito Y a darle de comer Yo haya matado a Aenea Supongo para que no se la exilien Sí Iba a ser Exactamente Y le va a hacer O sea, se vuelco Y además no se la matan Ya tiene una muerta, ¿no? Siempre viene bien Sí Necesita una mínimo en el cementerio Ya ha cargado Ya la tiene cargada Y hechizo de Nicola Por luego hacer daño No hay ninguna tontería De la mesa No se molesta Lo peor es que ahora mismo No tiene mucha respuesta Calvi Sí, que va a hacer el Miosque Bueno, sí Con el Miosque en este sí Pero claro No limpia todo Y ahí se me ha quedado Un montón de máquinas Como se la vuelve a agufar y tal A ver, por poder puede limpiar Con todos los bichos que tienen ahí disponibles A ver, no limpio es lo importante Cuatro, sí Sí, creo que limpia casi todo No creo que se quede Tiene la 1 a 1 que también limpia Ah, meten las serpientes Ah, para sí Yo creo que ya sí que limpia todo Con las serpientes seguro Sí Ah, para eso es muy importante que las limpie Que se cura entero ¿Sobre vive un bicho? Sí Sí, a ver, te preocuparás de matar a Aenea Y rezar para que el que sobreviva no sea el problema Ah, no debería un 1 a 1 De eso ser el problema Ya No debería Lo que sí está acumulando muchísimos amuletos Con la tontería Aquí Calvi De hecho ya tiene 10 Eso es muy bueno Por no pegar la Aenea Ah, vale, vale Se la ha muerto Buah 2, 5, 6 es en la mesa con guardia Uf, eso duele ¿Qué más es eso? La Vizcalia Igual teniendo a la Zambida Igual De hecho ¿Esto es una de la diosa, creo? ¿Para subirse la vida? ¿Cuál no está mal? A ver, la forma de evitar si tiene No está mal, eh No está mal Porque si tiene doble El ángel doble Te morís Sí A ver, la mejor forma La mejor forma de enfrentarte a estos mazos es eso No vale, mata, pasas Ahí está Mira, ahí están las ángeles Con ángeles lo mataba, sí A 20, sí Con dos hechizos de Selena en mano No, de hecho no Le faltaban tres No, le faltaba uno Porque tiene el hechizo de cero Son 12 12 15 17 Y 2 19 Bueno, no tiene Laina jugada, ¿verdad? No No, no la tiene jugada No, no la tiene Si tuviera Laina ya cambiaría mucho la cosa Aunque así parece que va a tirar el Va a hacer el turno de daño Y dejarla Si gasta todo el burst ahora es un error Es un terrorista, si lo hace No, no debería Que básicamente se está desuicidando Lo que puede hacer para mí es tirar los Wanderers y rezar robar Lain La marca esta no está mal La marca está bien Pero igual, yo comería a Orkid Y buscaría robarme la Selena de acá Ahí está, Orkid comido Si te robas a Selena la jugabas por 4 Y sin más Con 3 balas es suficiente, creo No, la ha tocado un miércoles El no haber estampado el 0-1 No sé, puede ser un problema, ¿no? No creo, no Porque tiene guardia Alguora Podría Pero no va a ser el caso Uf, esta nube el pega muy muy fuerte Sí Y encima se quiere ser papel en el cubo Yo no creo Se está curando Se está curando Se está curando, Selefinito Mátate el gato que ya ha pegado Mátate el gato que ya ha pegado Y ya evolucionando hasta desde ahí Que yo eso lo hubiera hecho antes del tradeo Porque estaba buscando a Enea No va a ser el mismo Mira, ahí está Enea Bueno, ahí está Un escudito No me ha gustado el orden con el que ha hecho la jugada Pero al final le sale bien Sí, le sale bien Tiene su escudo y 25 de vida Y... Bastante... Te diría que está en teoría salvado de esto No lo mata No lo mata ni en 75 años No lo mata Son 10, 6, 5, 21 21 daño tiene Tiene mucho, pero no Esa vida extra se mata el mundo Ah, si esto debe ser problemático, ¿no? Aquí tiras la otra bala A la que gasta las balas ya sabes que no tiene Sí Entonces da igual Y ya ni si te digo si hace buffets Menos problema tener Hice otro ángel en la mano Bueno, eso ayuda Se lo voy a dejar a 6 Si no hace evo Mira, aquí juegas a Garuda porque puedes Y evocara, ¿no? No, no se evocara Bueno, el Garuda está discutible Garuda guardarlo no era tan malo, ¿verdad? Teniendo la muleta Porque teniendo... Sí, teniendo acoso Aunque creo que preferís a Elena Sin más, ¿no? Prince 3 para arriba Piscaria 4 para arriba Me gusta curarme Vale, le ha matado a la guardaca En el primer momento Se mueren 6 para abajo Y ahora hacer el muro de Berlín Sí, ahora hará jugar a la Enea Y... Enea No, Sony parece que no lo va a meter ¿Para qué? Supongo que... 3 para arriba Escudo Si escudo un poquito 1 para arriba Bueno Vale, me aburre ¿Qué? Mira, nos entra la colega A ver, el escudo es lo que de verdad Le está jodiendo a la vida Y ahora no tiene forma de romper ese árbol ¿O le queda una copia del hechizo De romper árboles? No sé si le queda alguna, ¿eh? Bueno, puede intentar que le toque Mira, ahí está el hechizo Pero no le da tiempo a bajarlo ¿Qué quiere encontrar a Selena? ¿Con otra Selena gana esto? Pues aquí, no sé Juegas el... El santuario de los pájaros O juegas a una de las gemelas y ya está Tienes otra Sí No es malo Sí, por hacer algo de daño Sí, por amenazar a tu rival en algo Que ahora mismo no le estás haciendo ninguna amenaza Y ahí ya tiene una mesa Yo jugaba a Winbeats con Los Ángeles Comiendo los lobos seguramente Sí, seguramente a los lobos No ya Va a jugar eso Winbeats, Ángeles Mira, ha salido Eso No sé hasta qué punto En la doce de esa Esa está muerta Va a salir Cuatro bichos Alá Mira, un crono Crono Por lo menos A ver que aún va a ganar Calvi y todo No sé Esa es lo vale Va a ser lo vale Si le da Enea No, va a ir a por la diosa Bueno, eso ocurre Viscaria no está mal igual Mira, ahí está Enea Enea es mejor, sí, ¿no? Yo creo que sí Que le escudo algo Porque es ward Es ward y te da cuatro de vida también Porque te pone escudo y tres de vida arriba Que es mejor que cuatro de Viscaria Es mejor Y Viscaria te va a servir para ganar además Zombie, Aenea Aenea, Hechizo Y Hechizo ya repetió la jugada Hola Otra vez el escudito y catorce de vida Y ahí está La Serena Le ha costado Buenas noches ¿Está a tiempo? Con el escudo, no sé Creo que sí Pero ya no puede bailar mucho más el mazo A ver, son ocho Y paro A ver qué le sale del ángel Es la última ángel Sí Pero no se está quedando sin huecos útiles para esto Primero ¿No romperías primero el árbol antes de jugar al ángel? No porque querés daño ¿No querés que salga otro amuleto? Sí Mejor el daño, claro No genera daño con esto Formitiga Buah, se ha quedado sin recursos ya En Mamaru No, se ha quedado sin recursos Impasible Mamaru dice no, de aquí no Igual le falta un daño Acá empieza la fiesta del Pepe No el partido político Sino de Cuatro, veinte mil Pepe Que tenemos Cronos Para todos Tiene poder jugar Diez mil millones A la época Le quedan tres cartas En el mazo Sí, sí, es verdad Al otro quedan cinco Alcalde Igual lo mata, ¿no? No lo mata porque no tiene espacio Esto, Cronos La diosa y hace lo que quiere Ah no, Cronos El deus Cronos Tecnolog Y este pega de quinientos millones De veintiuno ¿Por qué la gente se desconecta De la llamada enseguida? Yo pregunto No lo sé Pero a mí me parece Falta de respeto Se desconectan justo Cuando lo hacen en la TAN Al final Pero si es el ganador El peleador no te desconectes Espera que te den la orden, ¿no? No sé Yo pregunto Las dos veces pregunté ¿Podemos oírlo? Pero sí No sé Deberían que esperarse A que se acabe la de todo Yo es que como Hay veces que los propios Los propios casters Como que Lo vitorean Cuando eso pasa Yo creo que no hay comunicación De De que eso es malo Porque si los propios casters Están diciendo Oh mira, se ha tirado Es como El meme de tirar el micrófono Y tal Bueno No sé Bueno, a ver si son niños No es mi tema Ya Eso ya aparte Creí que ya teníamos una edad Todos Pero bueno Vamos a Utilizar la máquina del tiempo Ostras Menuda máquina del tiempo Hay 10 minutazos Un poquito más Aquí ya estaba Un poquito como era En las clasificaciones Entonces El torneo dura un montón Pero Es que claro Hay un montón de Tiempo entre partida y partida A ver Dura un montón Pero al mismo tiempo No Porque son 6 horas y 20 Con el tiempo de espera Al principio Con el tiempo de espera Al final Alguna pausa O sea Creo que es Como mucho Llega más 4 horas de partida Sí Fue rapidísimo Sí ¿Sabes? Y se termina A las 7 de la mañana Y mira Ahí está Yorito me impuesto Andalucía Tío Qué grande Representando siempre Lo peor es cuando Lo dicen los casteres ingleses Que no dicen Andalucía nunca Dicen otra cosa Una cosa No sé Si O sea Creo que el chico No es español Yo creo que tampoco No lo es Supongo que es un avión Está en Alemania Está en Alemania Sí Pero no sé De dónde viene el nombre A ver Supongo que le sonaría bien Y ya está A ver ¿Para qué? O sea que sea un padre Madre De cosas Puede ser también Es igual Que no te extrañe Que yo El gallego más raro Que me encontré Por el mundo Fue en Bélgica Trabajando yo Y esa persona Trabajando También en lo mismo que yo Pero De otro país Y tú lo veías Y decías Este tío Es un nórdico Puro y duro Así alto Ojos azules Tal y cual Y me escuché Hablando con un compañero Medio de trabajo Y se sale Del grupo En el que estaba él Se acerca Y dice ¿Tú eres de urense? Y yo ¿Qué? Sí Perdón Y me contó su historia Y era de que Su padre Era un hombre sano Que se fue a buscar Cosas por el mundo Y encontró a su madre Acá hay que hacer una pregunta De rigor Choritomo Dime Final Sai Andalucía ¿Por quién vas? Hostia Esas cosas duras Oh Esas duras Porque en mi región Va a ver Yo voy con Sai Gritarás ahí Gritarás ahí Pero debajo Gritarás ahí Pero aunque Aunque haga un calor de muerte Debajo de la camiseta Llevará una camisa del Betis Bueno aquí tenemos a Nautilasu Que es otro de los que va con Máquina y Negremante A ver No ha dado tan mala sensación como parecía Viendo las partidas que hemos visto Pero también es porque el nivel de los jugadores es el que es Pero es que claro Es eso Es de Vas mucho a esperar a que no pase nada Y que al final ganes por pesado Mientras habla Nipper Voy por un heladito No lo vayas a notar Pero Tú sigue Nipper No te interrumpo No, no Sí Me estás dando mucha envidia Porque me he terminado el último helado Que tenía en casa Y yo no tengo helados Y hacen calor de muerte Yo quiero saber una cosa Tostada ¿Por qué estás suscrito al Mr. Poké? ¿Pregunta sería? ¿A Mr. Poké? No estará usted jugando Al Hongkai, ¿no? Por cierto God Temur Mira qué camisa Y cómo llena la foto Es que parece Va mamadísimo Va mamadísimo Me parecen tres personas El colega Joder Me he dado la espalda Ya la quisiera de ello No, pero Fíjate Lleva lo que llevas tú Yo voy a por mi comida Aunque el Artifact A mí no me gusta lo listo Sí A ver Tiene algunas cosillas El láser Tiranido Este y tal Tengo que ir a Espera a mi abuela Que sigo Ya vengo Vale No os preocupéis Como estamos aquí Indiferidos No os pachan Pero mientras tanto Se puede ver un poquito De los mazos por encima Aquí A ver El vampírico No deja mucho a la imaginación Que no vamos a negarlo El de clerical Aún viendo lo que hemos dicho De que Hay espacio para cambios Aquí no los hay La lista estaba estable En este momento Y en el de artefacto Pues eso Tiene Muchas cosas Diferentes A ver No demasiado diferentes Pero El concepto general Sí que es diferente A mí es que El artefacto Que juegos hay Por ejemplo Me parece Tan sencillo Y eficiente De ser jugado Que tampoco Hay que complicarse Mucho la vida Creo yo A ver Tostada Pero Tú al menos Sabes Donde Donde me he criado Yodo Cómo es el techo Del cielo O sea Yo siempre lo digo Aquí en Valencia Eso de que el cielo Se azul Es una mentira Que os han contado Ir a mi casa Ya veréis Cómo es el cielo De color Este por aquí Hola ¿Qué tal está el helado? O a la caja Los ciebres Ahora Así que Para bueno Me ha dado Una envidia Porque me he terminado El último helado Que me quedaba Hoy Y mañana es festivo Local aquí en Valencia No sé si en más sitios De España Pero aquí sí San Juan ¿Es hoy? ¿Esta noche? ¿O mañana? No lo sé Yo no sé Ninguna festividad Anual De este país Ninguna El solsticio De verano Creo que 23-24 ¿No? No sé Es una fiesta pagana No me sé Las religiosas No me sé Las religiosas Me voy a ser Las paganas Ya Bueno Estamos aquí Viendo Shadugas Alto nivel Está bien Buen domingo Sí, a ver Esto es lo que apetece Y es Aquello por lo que a mí Me desagrada mucho Este año Porque Tenemos Tan poquito Competitivo Pero tan Tan poquito Sí, al final Que ha quedado Que ha quedado al final Que yo no estoy muy enterado La verdad ¿Cómo? ¿Cuántos torneos han quedado? Al final Ah, fuera de la isla Los que ves Este Este Y hasta febrero Nada Es una pena El tema es que Claro La gente confiaba En que se podría Ir clasificando Para el mundial De final de año Pero es que el mundial Es el del final Del 2025 O sea Sí, lo que han hecho Atrás del mundial El que sale Clasificado ahora Tardará Un año y medio Por demostrarlo En un juego Diferente Además En un juego Es que es muy Es muy fuerte Porque en un juego Diferente A ver Te sonaría raro ya El tema De clasificarte ahora Para el mundial De este propio año Cuando el juego Cambia Pero cambiar drástico O sea No es un cambio De una expansión distinta Que también tiene Sus cambios implícitos Pero es que Directamente Era cambio de juego Pero es que ahora Ni eso Ahora es No solamente No hay cambio de juego Sino que hay Un periodo de pausa Descomunal Donde todo el mundo Puede perder la habilidad Y ¿Qué van a hacer? ¿Jugar? ¿Jugar en el Al rague? ¿Por qué lo digo? Del formato Este Retro De eso no Es competitivo ¿No? No debería Porque El meta No está planificado Es un meta De un mes Además Y viejo Es raro Es muy raro Ya Pero es que Como dice ahí Tostada Jugar puro ladder Ya Pero ¿Y el competitivo? La forma de clasificarte Para una competición mayor De demostrar En un enfrentamiento Donde tú puedes evaluar Al rival Se pueden juntar Los equipos Y sacarle partido A los equipos Porque ahora a ver ¿Qué mantiene a la gente De los equipos unidos? Que eso es una cosa Bastante jodida El tema de que Un equipo no pueda competir Esto va a ser duro Esto va a ser duro Para muchos equipos Para algunos Esto ya lo dije Yo De que La popularidad De la IP La tendrán que reconstruir Desde cero Y sabemos que ZGames Vale Ha aprendido bastante Sobre todo se vio Con el segundo lanzamiento Del versus Que va a haber Ahora que ver En el verano Cuando sea el Evo Que es la especie Del mundial Con el relín También subieron A hacerlo bastante bien Aunque creo que No llegaron a Comunicarse Con el público objetivo Que debían haberse comunicado Se comunicaron Un poquito general Y por eso Queda un poquito así En el pocillo Aunque tuvo mucha popularidad Por lo bueno Que era el juego Más que nada No por otra cosa La gente empezó A jugarlo Porque era bueno No por la publicidad Básicamente Hasta Asmongol Que es ultra crítico Con la historia Del Granblue Y con los juegos Con historia Y con El estilo anime Y todo lo demás Lo jugó Y lo jugó Incluso fuera de cámara El cabrón Y se lo Se lo llevó A pasar entero El juego O sea Tiene más logros Que yo En el juego En las Asmongol Entonces ese tipo De gente Les dio la popularidad Que Zings No pudo darles Porque no saben Comunicarse No sé En este sentido A ver si lo hacen bien Con el Shadow vs World Beyond Es complicado Deberían intentar Hacerlo Viene Ya cuando salga Pero A ver Con Switch Lo hicieron bien Pero es que en Switch Es un entorno cerrado Es Nintendo Nintendo se va a preocupar De que las cosas Tengan publicidad Porque solo se pueden jugar En su plataforma Esto es un juego De móviles y PC O sea El mercado más amplio Y menos centralizado Que existe En el mundo de los videojuegos Es una plataforma A niveles estúpidos Porque los tiene que Manejar Un horador patata De un chaval Que a duras penas Tiene internet Para abrir Google Y alguien que tiene El horador de la NASA Y lo mismo con los móviles O sea No tienes Ni por asomo Centralizado al público De que tengan comunidades De mismo dispositivo Misma plataforma Mismo navegador Nada No hay nada que les una Más que tienen internet Es el único que les une Y porque es el único requisito Que les pides Que tengan algo Que pueda tener Una pantalla táctil O en su caso Un ratón E internet No pides más Bueno Espero que no pidas más Porque si no Una palabra Mucho A ver A ver Yo creo que En PC por ejemplo No va a sufrir nada El PC Nada en absoluto No creo Porque ya se vio Con el de peleas El lobby Que tiene estos minijuegos Tiene eso como un Fall Guys Incorporado en él No consume nada Pues está muy bien Que no consuman nada Y mira como abren Con Nigromante Me encanta ese líder La estética Es el líder De Nigromante Me encanta O sea Si hicieran figuras De ese personaje Mira que Hay muchos personajes De la IP Que me gustan Pero es que El diseño de esa tía Mola un huevo Se lo tendrían que currar Y las curradas Suelen ser caras Pues sí que había Bastanta gente Con 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 Nigromante Con Yo creo que Lo vivieron Mestable Por el hecho De que Sabían 100% De que Se iban a jugar Contra Vampírico Entonces Sabiendo que viene Vampírico Te pones el muro Y ya está El muro que se cura Y ya depende Del vampiro De hacer un combo De Burst De tener dos Quimeras Jugadas al mismo turno O más algo Entonces con eso Puedes jugar Y también tienen que Guardarse una Una Yor Para romper la mesa Pues mira Que ustedes Lleva este El tipo este De la Santa Por eso Es normal Si quieres agresividad Lo puedes incorporar Fácilmente Supongo que El único máquina Todo obliga Que la gente Quiera que su más O sea un poquito Más agresivo Es que no Ocupa demasiado Hay muchas Hay muchas opciones Donde cambiar cosas En este mazo Porque tienes el core Tienes que conseguir Los artefactos Que tienen Asalto Con cuatro De ataque Y el resto Postera un poquito Igual En ese sentido Vale Tienes que robar mucho Y meter los artefactos Necesarios Sí A ver Aquí tienes resonancia Tienes resonancia No jugarías aquí A la Loli Para pillar Otro No Quizás Quiere incluso Pillar ya la otra Con la resonancia Desactivada Más que eso Lo que veo Es que ha ido A la mesa Más agresiva Que puede También me parece bien Son tres cuerpos Tres cuerpos En early El mazo Con el que se está enfrentando No puede limpiarlos Y si los limpias Pues te están robando cartas Sin negromante No es muy rápido Con la Enea Pero da igual Y al dimensional Con Como puede hacer Muchos daños Con los rinocerontes Eso Puede quitar el escudo Muy rápido Y todo Es que Es una de las mecánicas El tema Encontrarte rápidamente Los rinocerontes O sea Le puede dar igual Los escudos Y la leche Le puede matar igual Aunque le ponga Una mesa gigante El negromante El otro Empieza A estrellar Rinocerontes Y gana Si Me ha hecho gracia Lo que ha dicho Tostada Si Shadow Fuera más popular Yo creo que Eso lo haríamos todos Comprarnos una figura De mono Y una de Urias Y hacer ahí Una casita Para ellos dos Ya me loco Pero es que Es la mejor historia Que hay en todo En todo el lore De Shadowers A mi parecer La de mono Del early del juego En las historias Que más me gustan Son las de Urias Y la de Luna Y cuando vas avanzando Hasta que llegas Al momento De Lo de las máquinas Es como un poquito Ahí de De vacío Tal y cual Porque si Lo de la escuela Y todo lo demás No estaba mal Lo de la escuela Y los gremios Y tal y cual Pero lo de las máquinas Es mejor A ver loco Simpeando Urias Con mono Como además Hombre Mono 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 No dejó mucha interpretación Pues si Mira Al final Ha ido a conseguir El amuleto Este Normal Normal Así después Seca partido Las cosas rápido Y ahora Aquí en el turno De evolución Pues No sé si A ver Va a jugar La legendaria Si o si Lo va a jugar Lo va a evolucionar Y va a jugarlo Con una espinaria Inmediatamente Creo yo A ver Si ¿Qué te comes con él? A ver Ha aparecido un candidato Para comer eso Te puedes comer El hechizo De cero incluso O el de edad Si incluso también Uno lo ve una locura Comértelo Si La de dos es mejor Incluso Hasta que era caro Si Si Me ha quedado Porque tu rival No está interaccionando Tu rival No está interaccionando Nada contigo Así que Tienes que buscar Algo No será por robar Vale Ahí Di evolucionas Se puede matar Se puede matar El artefacto Para el hueco Quiere Si Está bien Puedo jugar el otro Más que robar Guay Un analítico Que es estupendo Un analítico Tranquilamente Y otra Despindaria Y ya está Es buena mesa Presiona Es buena mesa Es un pelín lenta Si Pero es buena mesa Un pelín lenta Si No es lo mejor Pero bueno Siempre te pueden dar Unos rinocerantes Pronto Que tiene mucho potencial Robo Pero no tiene el robo Hecho El líder El Easy Children Este Madre mía El nombre Lo puede llamar Easy Y ya está Como Easy ¿Vosotros sabéis que cuando un japonés se pone a ponerle nombres y dice Quiero que suene lo más alemán posible Me encanta la animación de esta tronca Es brutal Está muy guapa La verdad es que esta skin es increíble Es una pasada O sea Lo mejor En el rollo de la skin Como Como ha acabado del juego Porque ya Bueno No sé si van a sacar skins nuevas Creo que no Sí La del pase ¿No? La del pase quizás No En la siguiente expansión Entre comillas expansión Creo que también van a ir exponiendo las estas skins que fueron propusiendo A lo largo del tiempo Ah Vamos a ponerme la skin Vamos a ponerme la skin La skin en este juego Ha acabado con una skin de mucha calidad Sí, sí Así que También empezó bien También empezó fuerte Sí, sí Sí, la verdad que sí Siempre ha sido bonito Lo que pasa es que Ya Son detalles La última lo que tienen es mucho detalle Sí Son muy detalladas A ver, que es lo que digo Si esto lo utiliza Zgames Para entrenar a nuevos diseñadores Adelante A ver, que se roba Otro analítico El tema es que aún no se ha metido Ninguno de los De los que tienen asalto Sí, la verdad Los marcos Los marcos Súper bonitos Los actuales Tienen un poquito diferente Cada skin tiene un marco diferente Eso es genial Lo de los fondos de pantalla También Mola mucho Muy chulo Visualmente Podemos Almoquejarnos De Power Game Y todas las cosas Pero visualmente De los juegos Es la leche El nivel que tiene actual De diseño Es increíble No tienen nada Que envidiar A Magic En ese sentido Para nada Son estilos diferentes Pero Es muy bueno Eso que sí Que en Magic Alguna carta Al ser jugada Pues se pone ahí El bicharraco Todo lo demás Eso ya lo tendremos En guardillo Eso ya lo vamos a tener No os preocupéis Lo que sí es ¿Qué demonios van a hacer Con los minijuegos externos Estos que han promocionado? Porque claro Eso me recuerda A otro juego que tuvieron Que se fue al garete No me acuerdo Como si llamas Si era De gánalos Puede ser No me acuerdo Puede ser Homúnculos Y el láser Bien Es lenta Pero es que su rival Está ahora mismo Perdiendo por inactividad O sea Es que no tiene nada No tiene a su ¿Qué haces? Con esto No puedes hacer nada Supongo que Intenta ir por la ENA Pero lo que yo te he dicho La ENA es muy bonito Pero Como te empiezan a encadenar Daño Un escudo No te saca de nada A ver Un Magmaru Es lo que más te puede salvar Debería intentar cargarlo No sé si le falta mucho O poco Pero debía Ah Tiene una por cero También ahí A ver Yo la del patín esta La del patín esta La evolucionaría Para curarme Y estampar Contra la 2-4 Sí Curarte con la patinadora Sería interesante Está perdido Por inactividad O sea Como está medio protegido Pero joder Pues no la tiene en tío Analítico Fuera Mira la renocerante Ya tiene activa La putada de robarte la renocerante En el turno del otro Es que no se descuenta Ya Y eso es una putada Es bastante malo Una burra Eso es muy malo Eso es muy malo Como que ahora puede empezar A darle la vuelta A la partida entera Sin darse cuenta Si quiera De lo que ha hecho A ver que se roba Pocas veces Me ha pasado lo del rino Que no me di cuenta O sea Me pasaba más con Me pasaba más Con las post apocalípticas Que con el rino Si derrobarlo en el turno del rival Y que no se activen No se descuenta Eso no se descuenta No por balance Ni nada Es porque seguramente No puedan codificar El que se descuente En el turno del otro Sin quitarlo Sí, básicamente Sí, sí Claro Sí, porque claro Es una animación más Eso es un putador La verdad Mira, Lazuli Por fin tienes a los radiantes En el mazo Bien Oh, mira Dos láseres Ostras Los láseres Particularmente Particularmente En este match Sino bastante Sí Son bastante Bastante curiosos Al final Se los va a descontar A base de De matarse Sí, al final Se va a jugar nomás Que lo tiene ya En la mano A coste uno Es que Costaba siete A la Coste cero El rinoceronte Pero no lo va a jugar Ah, vale Sí, queda Y aquí matas A Manmaru Y Y ya está Se ha quedado Un tiempo En el turno Es cosa mía No sé si le va a dar No sé eso Cómo va El espectador Ah Se quedó sin tiempo Es que no da tiempo Es que ha hecho Demasias cosas Ya, pero es que Tiene que haber pegado El analítico A la derecha Se ha quedado Mirando al aire Sí Ahí tiene que haber pegado Primero Juegan móvil O Temur Ese es el tema Juegan Hostia Que juegan móvil Sí, por eso no tiene webcam Hostia Tipo dimensional Con el móvil A ver Hay gente que lo prefiere Porque se creen A sí mismos O se consideran A sí mismos Más rápido Con los dedos Que con el ratón No sé por qué Pero hay gente que es así Es como los que defienden Ser consoleros No, es que soy mejor Con el joystick Que con el ratón Sí, claro Anda Cuéntaselo otro Yo sí Pero da igual Lo que juego en PC Aquí le va a repetir otra vez A Aeneas hasta el infinito A Aeneas se cura aquí Igualmente se muere A ver Teniendo los láseres Creo que sí Tiene el láser Y le pueden empezar Entre aquí Se muere Con el Un tercer láser Un tercer láser Con el Dine Se debería morir El jet este Otro Un remoceronte Que pega de tres Es el que rompe el escudo Se muere con el Dine Supongo que no Igual que no Si no lo ha hecho Aun así eventualmente Se puede morir Un poquito de suerte Robando Media Evo Vale El ataque este Oh mira Coste cero Me suele mirar muy bien Costapo por la duda Eso Eso cambia mucho Eso es lo que puede hacer Ahora mismo Temur Ahí está Limpias todo lo máximo Que puedas Y Popum Miam Hola Te cura E5 Láser Láser Otra vez La sala tira un montón Se está metiendo con los láseres Le ha tirado tres láseres Supongo que se está metiendo más láseres Sí, supongo que sí Creo que se han metido más láseres Creo que fueron al medio No, no Yo he visto que todos eran láseres Y uno para el medio Este último sí lo vi en láser A ver Da un poquito igual en verdad Porque ¿Cuántos láseres tendrá en el mazo? Da igual Al medio es el que menos harías Porque te metes los 3-1 Que es una mierda Ya Uy, lo ve Nautilazo Puede llegar a ganar Ese turno No 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 Tendré que volver a aguantar Un turno más Va a jugar otra línea Sí Básicamente parece ser Tiene pinta Y así va a maestrar un rato Hasta que se muera Sí Y va a ir al dequeo Contra un dimensional Ya verás Suerte Suerte con ese plan Un dimensional con láseres Con láseres Con láseres y rinos Es verdad Es verdad Mira, ahí hay un láser Todavía no está activo ese señor What the fuck ¿A qué hora lo va a activar? Tipo ¿Tiene que pedir fecha o...? Mira, otro rinocerante de los básicos Bueno Ah, guay Bueno, el rino ya sí Ya está activo ¿Ya? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Debería, no me jodas Creo que no No brilla aún de amarillo Creo que no No Ya sí, ya sí, ya sí Con ese, con ese ¿Qué requisitos necesitas para arrancar este bicho? Literalmente no me acuerdo ¿Qué demonios necesitas para este? Veinte Veinte artefactos Están metidos al deck Sí, veinte No, no brilla aún Igual tiene que Tiene que estampar el rino Sí Si juegas el siguiente rino No puedes jugarlo con seis ¿Buena? Pero es que da igual Que si se brilla Pues no está brillando en amarillo Cuando la juega ahora Pero, pero Ya está Ya está Con los tics del rino Sí, ya sí, ¿no? Ya sé No estaba en amarillo Pero no sé por qué Pero me ha engañado, tío Hemos sido engañado Bueno, le ha salido mal la jugada De intentar meter al deck A su rival ¿Qué tiempos aquellos En los que podías hacer esas cosas? El artefacto siempre fue un buen De canticontrol Pero porque siempre podías Repoblar la mano Y en late Tu mazo era más rápido Que en early Porque todas las cosas Que te metes en el mazo Cuesta más barato De lo que aportan ¿Que diluyes el mazo? Sí, es un precio Que estoy dispuesto a pagar Al principio El problema es El No el early Sino el principio Del mid game Que Puede que no encuentres Las cartas que necesites Bueno, clerical Uff Señores de clerical A ver Si lo juega bien Debería pasar por encima Uff Tiene las ángeles ya Y ni se las quita Ya Vale Eh, no está mal No está mal Garuda El ida del desierto No está nada mal Yo en los segundos Encima lo puede evolucionar antes Que eso siempre viene bien Y tienen cartas bastante lentas Ahora mismo A docilas en mano Bastante, bastante lentas Vale Garuda Perfecto Ir tan lento No le conviene Nunca No utila su Aquí Empezar a meter Alguna Enea O alguna Mierda Esa Así que le vendría bien Sobre todo Antes de que puedan Exilarselas No está nada mal Eso Aquí juegas el perro Y ya está Siguiente turno Puedes traer ese Nicola Si te apetece Con la que te cura Que además Te curará el daño Que Nicola te haga Y ya te preparas el turno 3 Que sería ella Y los pájaros Ya en turno 4 Salen los perros Y juegas del desierto Y tienes doble evolución En el mismo turno Que es una respuesta Muy salvaje Está bien Incluso A la 1-1 Y limpiar más Y tienes a Selena Y tienes a Selena Ah pues Tiene buena mano Está muy buena Muy buena Aquí Sweetheart Y la del pollo ¿No? El del desierto ¿Por qué no lo juguérase En turno de evolución? Eso no me ha gustado Porque va a evolucionar Selena Si o si siempre Sí Sí Ahí tienes razón Sí Ahí tienes razón Y habría pensado Que es mejor jugar este Ya que no dejarlo más No sé A Nicola Se da un Nicola No juega nada más Bien Ahora que le sale el perro este Pues mejor que no pueda chocarlo contra nada Uh Doble Selena Sí Sí Selena directamente Ya pues Nada mal Selena más perro Un segundo O águila O pájaro No sé que es mejor Meterlo Eh El pájaro mejor Porque robas Uh Casi se abre No sé No sé muy bien No sé muy bien si pájaro Está bien acá Supongo que el robo Vale la pena Sin más ¿Vale a abrirlo temprano? Sí No te gusta tanto No te gusta tanto A ver También lo puede haber hecho Por el hecho de que Ahora sale Concordia Y cuando se rompa ese Pues es mucho más fácil jugar el amuleto caro que tiene Que va descontándose A ver Teniendo doble Selena Es que ya tiene casi todo el daño Ya No falta nada No falta nada Nada El tema es que eso Contra Contra la máquina rune Contra la máquina rune Contra la máquina shadow Son 22 Te faltan 3 Para matarlo Ese es el tema Y esos son los 3 que te faltan Eso linea o marca Pero marca Ya tenés que irte a turno 8 Y linea No sé dónde entra linea Si tenés que hacer doble evo De Sí Claro Selena Vale Ya gastó un zombie de estos Pues ya está cargadita esta señorita Joder Vaya Súper rápido Nikola parece que no Pero carga bastante rápido Guau Qué mesa Qué miedo de mesa realmente A ver Puedes mitigar un poco todo esto Porque puedes exiliarle ahí A Enea O a Mamaru Lo que tú quieras Así es un poco como se gana igual este match Así que ¿Quieres seguir jugando la Selena de todas formas? Oh Aguantar Mucha bala pero no hay ángeles Ya No, no hay ni uno ¿Va a gastar una bala por meter ahí a los pollos? ¿O rompes el árbol? ¿O rompes el árbol? Ah, por Selena ya está Pues aquí te matas a otro que no sea Mamaru Pues se le queda bastante mesa, ¿eh? A Notilazo Sí Son una poca mesa A ver No es el mayor problema ahora mismo para Temur Porque La mesa que tiene él también es bastante buena Pero el hecho de no ver le podía romper el escudo Eso sí es bastante duro Y ella ha entrado a Aenea al cementerio Es una cosa que normalmente quieres intentar mitigar Pero bueno Ahora vendría otra así que tampoco es que Tampoco que te puedas exprimir Aquí, mamá El hechizo ese de Nicolás ¡Qué dolor, ¿eh? ¡Qué dolor! El hechizo de Nicolás es una puñetera burrata Fíjate Y los Mamaru, ¿eso? Ya, ¿y cómo te curas esto? ¿Con los perros? Los perros son malísimos Porque es que no hacen nada Ya Matan a los bichos Y luego salen Los otros ¿Y no brilla en amarillo el hechizo este? El de natura Debería brillar en amarillo, ¿no? ¿De los árboles? Sí Y no, si no tiene cinco roles rotos Joder, tan mal va Pues aquí, con la bala Vale, una línea que la tira Pero Aquí, ¿qué haces? Mi aros que en los tampas Para que te produzca un árbol Y a ver si es lo que necesitas Yo creo que lo que digo es ahí De pasar la siguiente partida Mejor No, tiene que Qué mal Y otra bala Uff, ya se está quedando sin bala Ahora está Mira, ahora se roba la otra Le quita el escudo Pero ya se está quedando Bueno, ahora juegas a la diosa Bueno, a la diosa no sé Que ya me mates Que lo vas a hacer Mata Ya mata Lugel Lugel ya mata, ¿no? Ahí está Evolucionamos a Lugel Y se acabó Sí El hechizo de Nicola Que reventó Reventó todas las defensas Que es donde había destinado Todos sus recursos Un turno Y adiós Revenado simplemente A pura presión Bueno, espera Que está uno Qué pena que tenga aquí A la Vizcaria La Vizcaria Que es de Vizcaya ¡Bum! La Vizcaria Pues sí Pues sí Pues sí Increíble Tostada Que clerical es divertido Está ahí con la cara De que se está quedando sopa Si no él juega Ambus Brown Se aburre, boludo Este clerical es bastante divertido Con otro que ha dicho Lo peor es que Buff Dragon Seguro que aún tiene Adectos en competitivo Y funciona Buff Dragon, no Que luego Ya dejarlo dormir Que no despejo A ver, Dragon Tenía eso Y lo de las armaduras Y de las armaduras Con el buffo Que le habían puesto Al Dragon Tocho de la armadura Era de Es insufrible Y no se muere Es el único mitigador De daño que había Ahora mismo en el juego Y era estupidísimo Jugar contra ese bicho Por eso Por eso me acabo de fijar De El icono que tiene Temur Que es el de Guil del INSE Con el El texto de abajo PAM Que tiempo es aquello Ya son los que estamos divididos Europa y PAM Ahí Ya nos han hecho competir Ahora Como si fuéramos Una única región Todo lo que fuera de la isla A ver En parte Mira Una de las únicas cosas Buenas Que puedo decir Del tema De que se aplace El competitivo Nueve meses Es que No pueden utilizar Inmediatamente Esto como de Ah Pero ya habéis competido Todos juntos En el mismo horario Y no ha pasado nada Simplemente dividimos la competición En dos días Y que participéis No pasó nada Solo le lloramos Setenta y cinco veces Ya Ya Pero Pero ¿Les ha importado? No Es otra cosa Ahí está Eso ya Aparte todos sabemos Que la S de SBO Significa C-A-O Totalmente Siempre jugamos Siempre jugamos En su horario Sí Ah que bueno Si tuvieron que jugar Por una vez en su vida Tuvieron que jugar En nuestro horario Y estaban llorando Sí Pero eso es un skill issue De los deseados Muy tarde No sé qué Ah Bienvenido a mi mundo Cabrón Bienvenido a mi mundo Cabrón Estamos mal ahora mismo Demuro Es cosa mía En los torneos deseados Si mantenían pausa Para comer Hay que ser Es verdad Dios mío A ver Son los señoritos Son los señoritos Está claro No sé Estamos en el patio El colegio La merienda Hay que tomar No les des ideas No les des ideas Comer mientras jugaba O entre ronda Loco Que tenés que pausar Todo Para que vos coma Hombre Por supuesto Ahora mismo le va demasiado bien A Nautilasu Y no sé si esto Y no sé si esto Es recuperable Por parte de Tembur La verdad Porque en tema de ticks Va muy por atrás Él Este creo que es el tercer tick Que se come Tercero Cuarto tick Quinto Porque tienes La otra serpiente Y te quedas a dos Los puedes sacar No No con lo que tiene en mano Tembur Para que Nauti se mete En grad fácil Si Ahora tiras A la que cuando muere Pone un murciélago Y estás Más que dentro A lo mejor A lo mejor No tienes ni que tirarla A ella Porque ya te sobra Si Ya le sobra Ay mía Y está ahí Tembur viendo Dos quimeras Bajándose en turno Cuatro Venga A disfrutar Del lo botado Ay dios mío No tiene nada No tiene nada Tira las lolis Que al menos Puedes robar mucho Y a ver si tienes suerte Estás Estás en la B Ahora mismo Tembur Bueno Con eso llega Con eso llega Porque ahora Solo jugando a la serpiente Creo que ya Ya llegó Aquí te comes A otra A otra A Asuka tal vez O al recovery Ahí está Y Asuka Lo demás Creo que lo quieres Todo Bueno La serpiente Te da un poquito igual Bueno Ya se la comerá La quimera No No Ostras Vale Vale Como se hace el tick Que le faltaba Vale Y a comer Con las quimeras Te comes Una serpiente Y te comes El hechizo De coste 2 No lo vas a jugar Ya Este hechizo Ahora mismo Ha pasado De tener la forma Transformada A solamente ser Un hechizo de robo Con dos ticks Se ha caído El discord No Ah vale Como no veía Reacciones en vuestros avatares Digo A ver si me he desconectado Sin darme cuenta Vale Muy bien Acá le aumenta el coste No puede tirar rondo Exacto Y es un turno vacío Más que nada A ver Tiene el daño No se puede Tener la tercera rondo Ya No pasó Obviamente Los rondo Esos Casi Te los puedes comer Ya No Rondo Es muy importante El zarpazo Si No Es que ahora mismo Que te comes Ahí Tira ese zarpazo Voy a tener que Comerte rondo Pero Obligado Está jodida la cosa Está la opción De no comer A ver Uno Si No No vas a jugar Dos rondos Creo yo Si el turno Como ejemplo El zarpazo Sería una carta Bastante Fácil De emplear Comiéndose lo demás Y ya está Vale Eso no tiene duda Que Emberaza Y da la vuelta entera A la partida En este momento Y ya está Ya ganó Tiene a Jor No Le falta Le falta un daño Cuánto un daño Sí Con tan pepes O daño Lo que quieras Bueno Ahora es cuestión De que Tembur Pueda ganar La llegada Es que se come Doble quimera Igualmente Sí A ver Ha gastado el burst Y ahora le responde Tembur Y sale Sale Vitorioso Tembur En ese sentido A ver Aquí Te comienzas A las gemelitas Lobo La tiras A ver Que tal sale Y está El mismo problema Le falta En PP Eso daño Pero ahora mismo ¿Quién tiene más vida? Está muy jodido Nautiazo Sí Está muy jodido Está obligado a tirar a Jor Para limpiar esa mesa Se queda tres de vida Y tres de vida Es muerte con Prácticamente cualquier cosa Y no puede curarse Y no puede curarse Está jodido Pero no puedo hacer otra cosa Sí Yo la juegas Le pegas de seis Le dejas a ocho Y los otros Le dejas a dos Le dejas a dos Y tú te quedas a una de vida Y tiene la mano llena O sea Es imposible que no te gane Ya está Ya está Y tú te quedas Ha sido muy sencillo Le ha ganado de una manera Muy sencilla Pero esto es mi rol Es lo que hay Si no le ganas En un momento El rival le da la vuelta A la partida Por completo Y está en la situación Opuesta Pero con los recursos Ya gastados Mazos de burst Podría decirse Que es un mazo De combo En verdad Por la forma De emplearse Aunque mayormente Es burst Puede ser burst En varios turnos Es presión También Porque la mesa No es desdeñable En ese sentido Es un mazo Bastante completo Por eso está ahí arriba Y a ver La quimera La quimera Es una carta Básicamente Al deck Se llama así La quimera Es una carta Va Y a ver ahora Clerical Es un hueso duro Pero puedes llegar A matarle Y la mano No es mala Tienes ahí A la que pone El murciélago Y tienes A Yolun O sea La serpiente En turno 3 Puedes hacerla Completa Vale Garnet Fuera Y te quedas Con Yorg No es la mejor Yorg Y mi arosca En turno 1 Como no Si Ruinas Y esto es Ruinas este turno El turno que viene Puedes hacer La chica serpiente Y otra ruina Y si sobrevive La primera chica serpiente Te cargas la La furia instantáneamente Que no va a sobrevivir Porque está Y me arosca Así que no lo vas a hacer O si No se yo No se yo No me sale rentable Porque tu quieres jugar A esta En el momento Que puedes matar A la del murciélago O sea Estás pensando En una jugada De respuesta Madre mía Tienes que tirar La cura al aire Igualmente Igualmente son varias Y no tiene amuleto Porque Lo quiere guardar Para robar Si o si Es raro Ya No se Aunque sea Tiras el amuleto Yo creo que ya estaba Mental aquí En la partida Es que si no No te lo explicas Que si podías tener Varias serpientes Para poder cargar Lo que te perezca Y el amuleto Este De que te sirve Para dárselo De comer Una quimera Que no tienes Al menos Filtra un poquito Más el mazo Te vas a robar Una carta Que no será Una quimera Pero aumentas Las probabilidades De que si Que te robes Una quimera De forma natural Y dice Quimera Dice Muchas cosas Y ahora Estás encerrado En esta mecánica Juegala Ahora Que había estado Afuera Un rato Ahora juegas El amuleto Cabrón Lo quiere para robar Pero Estoy seguro Que sea correcto Eso Yo creo que no lo fue Por lo menos Habiera hecho Esto antes Igualmente Es como La cura Que se tiró Al aire Tira una cura Le queda un mana Restante Y no juegas El lion ¿Por qué? Buah Que bueno Ahora que le venga El hechizo ese Aquí juegas Pollos Si o si ¿No? El pollo Aplateado Pollo Aplateado Y el dorado También Que demonios Si Si Fue a todo ¿No? Si Yo creo que si Y miraros Que ven a la cara Y tu rival Sabes que el turno Que viene Si llega a limpiar Esto Tiene otra mesa Presente Está muy bien Esta Omenaza A deja Vale Aquí tiras A azúcar Supongo Ahí está ¿Qué mierda De mano Tiene Por favor Es horrible No tiene nada No hay nada Ahí En esa mano La locura La tiene cargada Desde hace 800 años Pero No tiene la quimera Y se nota No tiene la quimera No tiene nada Si tuviese la quimera Sería mejor Vamos En la quimera Hicieras el hechizo Este Para recuperar La puta evolución Lo que puedes Y limpias Toda la mesa Y nada Va A ir alrededor De las york Es lo único Que parece Que va A poder hacer Este hombre Y aquí Esto es una selena Como un copón Oh Que le entero A la monja Uy Entrando la monja Es mejor selena Incluso Este turno Si es mejor selena Ahora Porque la monja Puede reaccionar Ante una mesa Selena no Selena la quieres Para acumular Los hechizos También está bien Porque el aina Sirve más Para Aguantar el game Con el heal Turno a turno Acá está full vida Y él está Bastante dañado De hecho Así que te viene Mucho mejor Acá A ir con Y con selena Y a lo mejor Teniendo ya un pájaro En mesa Puede ser lo tonto Ir a matarlo Es que Mírame No la mesa Esto Es que Le obligas a tirar Un rondo Más algo O A ir a por Yor Directamente Va a ir a por Yor Directamente Bueno Ahora Como tiene Lo de que No se hace daño Su turno Le da un poquito Igual Lo que se tiene Pero si Esto es Yor Ahora Que solo Solo le he mitigado Un turno Porque ni se ha curado Ni ha avanzado La mecánica No tiene quimeras Es Está muerto Si había de vida Realmente Estaba muertísimo Si Estaba muy muerto La marca Las balas El tema Que no se Estaba cargado Todo eso Le faltará alguno Pero con Laina Ya hace mucho La monjita loca Esta Se cura un poquito Y el desierto este Y otro pollo Que tiene para más adelante Es una pena Que Temur No haya tenido Las ángeles Que ha ido Que bueno Que bueno Que se haya atrás Uy Pero bueno Uy Espera Que se está levantando La util Asuka La tontería ¿Puedo hacer Asuka Más piano? Si Aquí se puede curar Un poquito Más No le va a salvar La vida Pero Un asuka Más piano No está mal Ahora que se queme Una quimera No El piano En verdad Tampoco es que Lo quieras tirar Ahora mismo Tirar dos Silver Puede ser incluso mejor O La macarra Con la macarra La dificulta es que Pueda jugar muchas cosas Al mismo tiempo Pero si Yo creo que irá Por las flechas Más que no tiene No tiene la quimera No tiene ni una quimera No No se roban nada Pero quimeras Trece de vida Uff Pues ya está Tira los pollos Le tiras el hechizo De Selena A un pollo Ahora si debería llegar ¿No? Si Debería Con marca Pájaro Ya debería llegar 10 de 10 Justo que va a llegar Ahí está Con el árbol Que se ha roto ahí Es en el momento Que ha llegado Ya está La marca Y a pasar Sobra dañito No No lo hagas más No lo hagas más Ya está muerto Pongo un alba Esto Nautilasus Ha estampado Contra un muro Que es el mismo O sea Sí Totalmente Ha habido alguna jugada Que yo he visto cuestionable Como por ejemplo Esa de vampirigo Con el amuleto Es de ¿Por qué no lo haces? Pero Yo creo que estaba mental Se le notaba mucho En la cámara Que Que no estaba Donde tenía que estar Vamos a avanzar Un poquito En el cronómetro A ver cómo iban Aquí en la clasificación Sincha Que es una bestia Está ahí arriba Andalucía Se mantiene ahí arriba 2G también Y mira quién Ha vuelto a aparecer Por aquí Y Tenemos a Sai En pantalla Estuvo esto Por encima de S Y el 4 ¿Cómo se llama eso? ¿Shiro? Lo primero es ¿Eh? Es Renes ¿El cuarto es Ren? Ren Ren es Es Ren Ren R-E-N Ren Pues No me suena El catacana S Pero sí A ver Sincha Y Andalucía Para mí Que fueron Superpuestos Este torneo A ver si nos ponen Alguna partida De ellos Mira Tenemos aquí A Libero Zairo Altoime Glow Sillas también En japonés Es Len Con L Con R A A ver En japonés No puede ser terminado Con M Con N Ah vale Y Rem ¿Qué? No existe Rem Para nada ¿No? No Rem En japonés Es Remu ¿Y? Pues que no existe Rem Dicho Y dicho bien Es Rem Si no saben decirlo bien No es otro problema Da igual Es otro tema El que escribió el nombre El que escribió el nombre Le puso Rem Lo hizo patrolar posiblemente Sí Sí Y también Tania Y también Tania De Gureichop O como se diga Eh Porque Dice su Dice su propio nombre ahí En la gran Yuki Aoi Que tiene Tiene la Es una de las voces Más Más peculiares De Japón Y que puede pronunciar Lo que ella quiera Siempre además Le ponen nombres Súper chungos A sus personajes Y están locas Así que Vamos a avanzar un poquito En el reloj Darle a avanzar 5 segundos Con la flecha Ha sido un grave error Porque ha tardado más Que los 5 segundos Que le he indicado Vale Vamos a los mazos De Rem Eh Máquina 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 Si lo he hecho por joder Vamos Repetí conmigo Máquina Máquina Tostado dice que Tiene miedo a Sai Por favor Por favor Si eres una tostada elegante No debes mostrar miedo Pero mira Aquí viene con Con el mazo Peculiar De vampirico Sabía que alguien Lo iba a llevar Sobre todo Después de todos los Buffos que tuvo Con todo el apoyo Que recibió Que se volvió Un mazo De gente El problema Solo puede llevar Un mazo De la misma clase Entonces Era complicado Que le robara El podio Al otro vampirico Pero este es un mazo Potente No hay que olvidarse De él Es un mazo Potente Todo lo que recibió Vampirico Era encarado A este mazo Y le aceleró Que flipas Muchas cosas Pero si lo mismo En los trabajos Mejor Lo bueno que tienes Que tiene menos Interacción El de vampirico Te ponen un imperial Delante Y a lo mejor Sufres Te ponen un dimensional Delante Y a lo mejor Sufres Este te da Un poquito igual Todo lo que pasa En el mundo ¿Tú te planteaste Jugar con este mazo Si hay Con el mazo De vampirico Este En el cual Y uno Jue y es una Putísima mierda Si te sirve Como respuesta Si si Me sirve Cuando juegas Contra quien Que sabe jugar Enfrente Se muere solo Y tenemos Una ladica Que Este andaluz Ha ido Con la naturaleza A tope Ladica cuidado Porque creo que Todo el mundo Se ha preparado Para enfrentarse A los dos mazos Si no se Que Iban preparados Para dimensional Para vampirico Y para clerical Pero no Iban preparados Para un ladica No se porque Que te puede matar Alza Y en ladica Con cuidado Pero rapidísimo O sea El de El de Nigromante de máquinas Creo que es el único Que es un muro Impasable para él Si A ese no creo Que le pueda matar Hombre Magmaru Es el mayor Counter que tiene Ladica Aunque no se Si con Lleva la La que te pone Todo el mazo Por cero O esta versión O no Que no lo veo bien No No la lleva No Taza No puede No diría Diría que no No se lo Es muy temprano Quizás Y que no se robe La ENEA O que no pueda Cargar la ENEA Porque un desgracias O que vayas con Lily Y Lily Mitig Un Magmaru Porque si no Si no sé Algo así Pero es que Tiene demasiados Guardianes Y los Magmarus Son demasiado Dolorosos Para dichos Que tienen que Puegar por mesa Pero en esta versión Que va full A matarte Con ladica Súper rápido No No creo No Es un mazo De full Yo alo pa'lante Si Te pone No sé Que haga los 20 En turno 6 Creo No sé si puede Hacer los 20 En turno 6 Pero como te va Bajando la vida Un montón Con los Con los que van Reviviendo Y toda la leche A ver 20 no sé Pero Pero si Tienes que hacer 4 de daño Antes Seguro Creo No sé cuánto No sé cuánto Daño Máximo Que tiene Al 6 Al 6 Puedes hacer 20 Si Puedes hacer 20 Si se alinan Los astros Si Esta es la opción Yo pensé que no podía Este hombre tendrá muñeca No como nosotros Yo no he visto Los 20 Al 6 Pero si que he visto 16 18 Yo 18 Si lo he visto Lo que pasa Que normalmente Estaban ya tocaditos El rival Si 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 A ver Tienen que Concentrarse Hombre Callaos Eso me lo dices En un deporte Que tiene en público Que el El propio jugador Le dice que Si se calle Todo el público Y dices No Pero aquí Es un deporte mental Esto es un deporte mental ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a hablar? Tú Tú vas a hablar Sí Bueno Duele vampíricos Vamos a poder ver vampíricos Este raro Uff Esa mano Es una mierda Esa mano Es una puta mierda Milnar La quieres De otra forma No así Bueno Realmente Te la vas a robar Todo el rato Así que Te la vas a robar Toda la parte Ya vuelve Ella vuelve Ah mira Esto está muy bien Sí Nach es muy muy buena Mejor un montón El mazo Cuando Crearon esa carta Hombre Pero muchísimo Las añadiduras Que le dieron A ese mazo Es que serán increíbles También es que Es ¿A quién le damos añadiduras? ¿A este majo? ¿O al que ya está rompiendo El ladder ahora? O el de los locos Este o el de los locos Venga pues Uff Uff Serpiente Y tiene a la del murciélago de mesa Ah mira Qué estupidez más gorda O sea No puede tener más suerte El cabronazo Joder Venga Venga Locura me han dicho ¿No? Venga Joder y tanto Y vale Una nache está bien Pero no dos Bueno Como te vas metiendo Todo en el mazo Tampoco Tampoco hay problema Mientras puedas jugar Tu carta por turno Robando Joder Míralo Míralo Ya está cargado Ya está cargado Tío Ah mira Ah pero sin quimera Entonces Sin quimera no es lo mismo Sí Ya ya obviamente Pero a ver Que yo si fuera él El pacto de sangre Es lo primero que va El turno que viene Sí hombre Yo la busco Totalmente Ahora enfermizamente Hay que ir a buscar El robo A ver A robar Ahí está Venga Rondo y quimera Vete a cagar Vete a cagar Que mamazo Y ahí puede Tener un Nuria Si quiere luego Y ahí te comes Alar en Murciélago Ya empieza a pegarle Ya empieza a tomar Te puedes comer cualquiera De las dos Esa carta que se come No tiene restricción Creo que se come todo Sí Es cartas No es vampírico Ni no no Es todo Y solo te pide una copia O sea Me como todo Después tú te ves Algunas otras cartas Que tenían requisitos De cómete cartas De cómete seis o más O solo puede comerse Cartas de natura O solo puede comerse Cartas de máquina Y es de Mimazo Las que matan Son las de máquinas O Es del formato Y come lo que quiera Y pierde Ya Y ahí está Nach evolucionada Ya empieza El helicóptero De combate Porque ya Ojo El otro Ahora Lo típico Rondo A ver Rondo lo primero Rondo no sorprende a nadie Necesitas más opciones Para darle de comer A la quimera No por otra cosa Ahí tiene eso Vale Y aquí El piano El pianillo Se cura un poquito Sí A ver El otro día Ya está Aquí Andalucía Se le ve bastante bien Va como un avión El cabrón Va Súper 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 Bien A ver Que está solo Solo tiene 15 cartas 13 cartas En el mazo Le falta bastante A las ñuca 10 cartas Evolucionas a esta La chocas contra el piano Matas a esta con el otro Que también Roba cartas Ahora hay que tener cuidado Porque Ya sé que no es un mazo Ya Sigue liberando su Daño mortal Pero con cuidadito Mírala Mírala Está gordita la niña Son 7-6 Esa vale va Esa vale va Esa vale va Esa vale va Problema Ya ha muerto Sí Tiene otro letal Come y mata Come y mata Come y mata Come y te come Es que tiene Una llora en la mano Tío Ay dios A ver Todo se ha dicho Andalucía Tuve una suerte Que flipas al principio O sea Viva Andalucía Te juegas Te juegas A la que Cuando mueres Juega un murciélago Así a ciegas Y lo siguiente Que te robas De robo natural Es la serpiente Es de Mamonazo O sea Por cierto ¿Cuándo es el día Andalucía? ¿Cuándo es el día Andalucía? Que no lo sé No acuerdo Lo puedo mirar Espero que no sea El viernes que viene No fue ya Bien Ha pasado entonces A ver Esa ahí No van a celebrarlo En pleno verano Llevan Cientos de años ahí Como para saber que 28 de febrero Exacto Llevan ahí Muchos cientos de años Como para saber Que celebrar en verano Claro no Si no sería el día De Andalucía Pero sin celebrar Sin tu casa Te imaginas El día de Andalucía El 12 Eso 3 de agosto ¿Y de qué trata? De hacer procesiones Con Con capirotes Venga Para ponerse más ropa Vamos a pegarle fuego O algo A la procesión Hombre Como una hoguera Al final Y que la hoguera Sea el mediodía Y el capirote Que sea negro Y el capirote Que sea negro Nada de ser blanco Para que refleje La luz del sol Ahí está Me gusta ese día Buena celebración Acabamos de escribir El infierno Sobre la tierra Y no tengo que Tanto ganchos Madre mía Cómo está saliendo Aquí Ren ¿No? Vale Aquí Perro más árbol La serpiente La verdad Que se las puede guardar Por cuando tenga Un trono muerto Sí Yo creo que sí Mejor ahí Metiendo arbolitos Y tus cosas Mira por ejemplo Ahora Ahora es un buen momento Para jugar las serpientes Juegas el árbol Y las serpientes Vamos a ver Cómo va La dique En velocidad Con todo Va con esto Mejor A ver Está bien pensado Porque no puedes No puedes Tratarla Ni cuando otras circunstancias A ti Y otro de árboles Y para adelante Mira Por lo menos De velocidad No va mal Pero mira Andalucía está jugando Con el móvil Y sin embargo Tiene webcam Se le ve muchísimo Se le ve muchísimo Sí Sí Totalmente Ha puesto la webcam Ha enseñado ahí El ordenador Para poner la webcam O será Guay Tiene dos árboles De cero Tiene dos árboles De cero Peligro 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 Uy Las amiguitas Lo evolucionas Estos son muchos árboles Estos son muchos árboles Sí A ver Esto lo evolucionas Lo estampas ahí Contra eso Quieres que te quede El guardián Y Juegas a las Otro Arapu Y serpientes ¿No? Sí Yo diría que sí Y los angelitos Están Bastante rápidas La verdad Pero bueno La dica Turno de la dica Ya está A ver si le hace Un angelito muy rápido O Está igual Tenía dos árboles De coste cero Esto es la dica No Pero el cinco No te va a matar No Le va a pegarse Y se va a caer En el hechizo A la mano Seguramente Va No sé Si el hechizo A la mano Va Ese ha devuelto La dica A la mano Y el hechizo A ver si Tienes dos la dica Ahora mismo A un mano No sé Sí Por eso digo yo Realmente Te merece la pena Devolvértela ¿Qué mierda? Es que antes Te devuelves el árbol ¿No? Supongo Que una carta Natural Te sirve Para más daño Por ejemplo Y es más fácil Ah esto ya está cargado Wow Eso esto ya Esto es muy bueno Básicamente Un 10 días ¿Quieres que no? Un 10 días Guardia O sea Que a veces Y es que cuando muere Cuando muere 4-4 guardia Sí Pone 3 guardias Cuando se muere Exactamente Pone 3 guardias Al morir Sí, sí Nah Está perdido Así que ánimo al pasar Ánimo al pasar Sí No creo que pueda La verdad Y que te quedas Muy bajo de vida Y te muere Al siguiente turno Ahora que va a hacer Tengo curiosidad En ver como plantea Este turno Sabiendo eso Bueno Como esto mata A esa Se va a morir Sí Se muere muy fuerte además Porque no solo No puede limpiar la mesa Si no es que esa mesa Podrá pegar el turno que viene Madre mía Es que no puedes Hacer nada contra eso No me jodas Sí, sí Esa la dica Tiene un botecada En la hostia Pero no vas a apagasar Oh sí Sí, sí Coño Coño Le he dejado 5 Le he dejado 5 Le he dejado 5 Bueno, pasada Tiene otra La he dejado Tiritando Pero da igual Hoy tiene A Selena Sí Serena Y evoluciona Agumón Al matarnos Lo va a matar No, pero Le pone otra vez el muro No, que le falta un papel Nunca digas Primavera Porque el hemisferio sur existe Es verdad Mierda Pues entonces no sé qué decir Es que si digo marzo Es mentira Si digo febrero Es mentira Si marzo Tira una fecha Así da igual Ya está, tío Hacés como Como desarrollador de videojuegos Tira cualquier fecha Me invento Venga Le ha ganado Sí ¿Sí? Y con mucha violencia Madre mía Esto es confianza en la Dica Esto es hacerlo mal Y que te salga bien igual Es que es lo que iba a decir Ha jugado como un huevangután Y aún así ha ganado O sea No me jodas Es buenísimo, ¿no? Sigan Andalucía, supongo No ves Sigan a los andaluces No supongo Ya ves Mira Seguir Andalucía Tenemos a Andaluz en casa ¿Cómo te dijeron la Dica? He ganado He ganado A ver A mí Yo soy más fan De la anterior Dica A esta Solo que esta Es más fácil hacerla O sea Me gusta más La forma de matar De la Dica anterior Pero es que Era otro tiempo Ahora mismo Si Si pusieras la otra A la Dica Dirías ¿Qué demonios hago? ¿No te crees Que es más fácil esta? No me parece A mí no lo vas veloces Yo no sé O al menos Me lo parece a mí Que es más veloz La otra era muy rápida También Otra La otra tenía Algunas turnas Unas velocidades Está ganando un poquito En presión Ahora mismo A Andalucía A ver Que es lo que tiene que hacer Ya hago un ritmo Ya hago un ritmo A Andalucía Es lo que tiene que hacer Si no Se lo come Al menos este macho No es el de la Dica Vale La Azuli Excelente Que entre ahora Y un homón Y un homón Flipas Está bien Mira un analítico Te viene bien Más con esos Rinocerantes Escarabajo Rinocerantes Tiene dos en la mano ¿No debería haber Absorbido En el turno anterior Con la legendaria Andalucía? Si ya lleva todo Da igual Que no Que no sé si Creo que la tiene carga Igual El ágil No lo haces En el turno anterior No Hacerlo No Absorber ¿Por qué? Para dar info Para dar info No Ahí me Me Lo he dicho Sin pensar La verdad El Dime Así Random Ahora mismo A ver Aceleras Que flipas Los rinocerantes Está muy bien No sé por qué No se busca Retrofia Oh Mira Se la busca ahora Es el otro No Estás ágil El otro Se ha buscado En verdad No se ha buscado La otra Ya No tenía La resonancia Adecuada Este match Es importante Contrar la trafia Y podía jugarlo En cualquier momento Si La podía haber buscado Y tiene los rinocerantes Ahí Pues es muy fácil Operar alrededor De ella Oh Y le está dando Información De que no tiene Muchas cosas Bueno Ha rampeado Y Uh Y pa'lante Ala A robar Mírala Mírala Ahí está Retrofia Sister Oh Radiant ¿Dónde se fue Radiant? A mi sister No Ya está Va hasta el infinito Y más allá Esther Estampa Tiene analíticos También Usaría otro Steel Sí Tiene la mano Hiper llena O sea Hay los Radiant Y tiras dos rinocerantes Supongo Puedes meter Radiant Y los rinocerantes Si quieres Y que no es mala mesa Es un bicho De pobra Es una locura Es lo que tiene Analizing Si hago esto Haría De adine Si Estil Estil Quizá Estil Estil Rino Rino Lo veo bien Es que no acaba su turno No termina su turno Es que hay que jugar muy rápido Te mate Porque Estil Rino Rino Pum 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 Mira ese está robando la otra Encima Madre mía Que locura Anda ya Mira lo que tiene por la vuelta Pero ¿Cuántas cartas ha robado este turno? No lo sé ¿Todas? ¿Cuántas ha robado? Sí ¿Pero por qué se desconectan? Son imbéciles Dios mío Sí Pegan de chico Dios santo Me he vuelto Sí, pero está tocando en la cámara ¿Qué tocan en la cámara? ¿Qué te hay que tocar? No toques nada ¿A qué tocas? ¿A qué tocas? Juega el jueguito Deja de tocar la cámara Te están matando para el próximo turno De la cámara Totalmente Te imagino Reconecta la cámara Y hay un asesino ahí Haciendo el mataleón ¿Van a empezar a estirarse Rhinoceronte? Venga Si tiene poco Madre Si será por Rhinoceronte Su madre Joder Tiene poco, ¿saben? Nada más que la mano Tiene unos pocos Ahora El analítico Hola Hay otro más Venga El analítico Los estampas Te toca otro Rhinoceronte Venga, eh Así yo creo que le matan Más que a base De Rhinoceronte Con los Rhinoceronte Otra cosa no Pero puedes limpiar Si Joder Su turno aún no ha terminado Venga, otro Rhinoceronte Venga Te falta Te falta Venga Venga No, no evolución Despega normal Hiciendo otro Rhinoceronte Es más rápido Y a casita Un 3-0 Andalucía Fuerte Fuerte Está fuerte Andalucía Lo lleva en En el DNI Joder Qué Qué paliza Lo has pegado Es que le ha agarrido, tío O sea Que se ha quedado tieso El otro chaval Le he dicho ¿Por qué ha pasado aquí? ¿Qué me han hecho? A mí tú no me has querido A dar antes De eso Y todo el rato Se murió Le ha jugado Unas 20 cartas por turno El colega Sí Sí, sí Ostras, fíjate lo que pasó aquí Llegó el timing al final Y ¡puc! Otra vez 9 minutos Qué grande Y otra vez Tía, pero qué corto Vale, vale Al tercer intento se termina Joder Imagínate esperar media hora Media hora A ver Ese AO Tenían que hacer la pausa para comer Y no sabían cómo ocultarlo Pues sí No sé Vamos Horreador Sé que hace mucho calor Pero inténtalo Lo dicho Tengo que comprarme Un Un spray o algo Para el Para el horreador Vale Creo que he acercado demasiado Al micrófono El ventilador Uy, uy Vale Le he dado un mini infartito Pero estamos bien Sincha y Andalucía Siguen imbatidos Ahí arriba Pues ya tenemos duelo Y... ¡Oh! ¿Sabéis qué ha pasado ahí? Yo perdí R4 ¿Y contra quién fue? Arson O sea, si querés ganarle a O te cae Dragón al 6 O te cae Máquina Rune al 6 ¿Y cuál fue el otro? Ah A La Turno 5 La que te bloquea los Heal Con Evo Estando en venganza Aumentándome el coste Más una quimera por 3 Al turno 5 Si querés ganarle a eso Yo estoy Más una quimera Más una quimera El OTK de Dragón Por cierto, estaba descontado Con la diosa también O sea, tenía Le sobran 5 pp No, el 4 En turno 6 Sí Creo que eso no he visto en mi vida Yo tampoco Yo sí, pero es Bueno, sí Pero es bastante jodido Es bastante jodido Que se presentan todos Al 6 Al 6 no he visto eso Yo nunca Al 6 descontado Descontado Nunca Nunca Guadre mía Qué locura La gente que es muy buena, tío Bueno, aquí tenemos a Glow ¿Y sabes qué es lo peor? Fue 3-2 Ese año en el match Agustín fue largo Y eso, 3-2 Bueno, eso de cara a los desempates Te ayudaría, ¿no? No sé cómo funciona el tema El desempate Creo que va por porcentaje de victorias Con la puntuación que llevas Sí, pero no sé Porque O sea, como yo lo entiendo No tiene sentido Que es de Si mientras más ganen Tus oponentes Mejor para vos, ¿no? Debería ¿Verdad? Sí Entonces te conviene Ganar 3-2 O perder 3-0, ¿no? Eso es lo que Eso es lo que Para que no tengan Tantas victorias Para que no tengan Tanta derrota De parte de tuya A ver, lo que Lo que pasa es que Le habrás rascado Le habrás rascado Alguna derrota A gente que se enfrentó A otra gente Entonces eso Les perjudica A el tercero Porque tú Tuviste un duelo Más reñido En tu lado Es una cosa que Siempre me he quejado yo En los torneos de Magic A los que iba Y es de Que el emparejamiento Se iba a la mierda Porque El tío Decía Pues dropeo Entonces ya te jodía Toda la puntuación Porcentual Al resto del torneo Porque Cada vez que Emparejarían a ese tío Con otra persona O el que En la siguiente ronda Ese tío Al que lo emparejarían Le darían Tres victorias consecutivas Y te joderían Hacia la vida Es como por ejemplo Yo sé De agente A la que Que le dieran buy Les destruiría Y es de Te acaban de dar una victoria Asegurada Ya Pero es que el buy Cuenta mal De cara a los porcentajes Y todo lo demás Porque no he tenido Un rival De verdad Ese rival Como no lo he tenido No va a tener Más enfrentamientos Que me vayan a influir En mi nota Etcétera Y te dice Joder Que mal he diseñado Está el sistema suizo Aunque Es difícil Le encontrar algo mejor La verdad O juegas en un torneo Que sea todo Múltiplo De cuatro Siempre va a haber Esa posibilidad Y tiene que ser Todo duelo De un solo combate Si es como esto Que vas con A ganar tres partidas Pues es imposible Es imposible Que haya igualdad Mira aquí tenemos A 2G Que también Hizo un buen torneo Mira con buff Dragon Si Esto a A Zahid Le tiene que encantar Verlo Seguro A ver si En contra Si O sea Freewind Siempre me gustan Freewind San Rica Igual está Del otro No sé si Estaban los dos Estos A todos Estos Rondas Cinco ya Eso va a terminar Si 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 La siguiente Es la tuya Esta es la última Ronda XB Si esta es la última Ronda Ronda Y que pongan Este enfrentamiento Y no pongan El de Sincha Contra Andalucía Pero bueno Acaban de poner Andalucía Acaban de poner Andalucía No tiene sentido Por eso Y segundo Para que querés ver Ronda de 4-0 Que no se juegan Nada A una de A mí tiene más sentido Y encima Eso Sumale que Andalucía Ya lo pasaron Entonces no Lo van a volver a pasar Es verdad El único Que pasan dos veces Es a ti Ostras Como está la cámara De Glow Eso es una fiesta La cámara Que bien se le pasa Y luego Pongan esa foto Tío Me encanta DJ evolucionado Le tienen que poner La foto En la música De fondo De Tun 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 El sonido De De Slenderman Ahí Joder Qué grande Mira ya Vuelve Fue un glitcheado Fue buenísimo Hay que ser un guío Eso Luego corrupto Está muy bueno Eso ha sido muy bueno A ver La mano de 2G No está nada mal Para ser Boss Dragon Te quitas a Asuka Tal vez Sí hombre Empezar a jugar Buffo Todos los turnos Lo suyo A ver A lo mejor Hasta te la dejas Por el hecho De que No Se la ha dejado Después de Mulligan Esto Que Asuka Y tampoco duele Porque es una carta Que No será De dragón Que te has robado Sin bufos Está bien Y por un PP Va a robar Por eso Por eso Siendo segundo Además Entrada muy rica Asuka Ahí está Ha vuelto Globo Sí pero es de los que Aguantan el turno Hasta Hasta el final Está preparando la estrategia Para la tercera partida Claro Está ya Va a jugar su turno Y ya empieza a ver El futuro Está pensando Vale En el enfrentamiento De Vampiric Contra Clerical Como nos quedarán Solo estos mazos Vamos a hacer esto Y aquello Y te dice No voy a cargar locura Y me voy a robar La quimera De top deck A ver Tiene sentido Tomarse el tiempo Para pensar Pero acá En esta mano No hay mucho que pensar Vas a ser Piano al do O sea Tampoco Y más Un cotrabufo dragón Que tampoco es que Que sea el mazo En el cual Más desarrolla Estos neuronas Sigue siendo Piano al do Sí Es la mejor carta Que puedes jugar Turno 3 Juegas a Asuka Porque No vas a jugar En otro momento ¿Es eso? ¿O que se ha comido La quimera? Depende Es posible Sí Es posible Siempre Así Así gana Así gana El buff Sí Así gana El buff Y no es mentira Sí Literalmente Porque Una entrevista Buffada Al turno 3 Es una maldita Puta locura O sea No dejo Sí 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 Se vea Que me lo voy a cansar Mira como me lo pienso Madre mía Ala Tienes un 3-5 Delante tuya Y un 4-2 El 4-2 Después que te la cita Para el 3-5 No entiendo Porque no trae ahí Yo tampoco Podría salvar el dragón Por un daño Tener la opción De Que se pueda salvar Este Acá el problema Es que no tiene No tiene activo ¿No? 1, 2, 3 Pues robamos Robamos último A ver que roba A ver que roba Snipe A ver si estás muy desdictado Sí No Bueno Puedes mitigar uno Si tiene suerte Y si no juega el uno A ver si no El piano lo puede jugar Siempre desde la banda Del turno siguiente Se pega los dos tics Y tradea con él Y se nos recupera Princess Curibox Bienvenido Cosito azul ¿A qué te refieres con eso? A lo que tiene tostada No sé Eso es el del Prime De Amazon Prime Pagándole a Amazon Pagándole a Amazon Básicamente Si es a lo que te refieres Sí Estrictamente es Decirle a Jeff Bezos Toma mi dinero Pagándole Pagas a Amazon Y te dan el icono Madre mía Es que mira Qué paliza le está pegando No tiene sentido Los cosas para comprar Es que tiene que tirar Tiene que tirar de York Y con York Limpia Si haces 6 de daño a la cara 7-8 A ver Estás 12 Ah Los cosas azules para comprar La Estás diciendo los cristales Con dinero Ah Con dinero Sí La respuesta final es la misma Pagando Pagando Pero todavía es a Games En media Sí Está para C Games Amazon A ver Glow Tampoco es tan complicado Cometen la ruina Y pasamos Sí Y ya está Tiene tanto el recobri Como la ruina La ruina Sirve menos Que el recobri Así que no hay mucho Que de El único problema Ahora mismo Que tiene 2G Es Que Sí Vale Tienes ahí ese muro Pero ese muro Te impide el daño De las quimeras Y el rondo Y tal Uff Bueno Mira Lo he pillado Un rondo ahí Muy rico Tiene Pasa rondo Incluso demonio evo Si lo quieres Sí Es más Yo haría demonio evo Porque ¿Dónde vas a gastar Las evos? Sí No En una geone Pero Sí Pero ya Ya has usado una Y A ver No va a ser evo A ver No va a ser evo Es posible Sí Con 14 de vida A ver Dejue la natural Y tirar el snipe Sí También A ver Recupera se evo Entonces está bien A Tren your body Fortem 3 Evo Te curas 4 Estaba 18 Y teniendo el evo Tienes razer Y snipe Para el siguiente turno Bastante vida Tu rival está 8 Bueno Son Eso es Bueno Pero es el 2-3 2-3 sirve de algo A ver Mejor que un diablo Que se hubiera muerto solo Más gordo Sí Supongo que por estadística Es mejor Sí No tiene nada Que estamparse ¿No? No Creo que no No tiene ninguno Que su requisito Sea chocar El El día de Dracónico Y el El dracónico este No tiene Esta versión No tiene nada Y curarse ¿No? No Poco Eso sepa La 1-1 Azuka Azuka es lo único Creo Bueno Y la Sí La 1-1 Que la sirena Sí Sirena Pero Se tiene que curar A 13 Para empezar Se tiene que curar 5 Y 18 Está 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 en la B Ahora mismo 2G No lo ha tocado En ningún momento El El entrenador Está muerto Vamos Muerto Como dijo Sai Free win Además que la reventaba Da igual Tiene la tenista 3D La reventa Igual Sí, sí Ya está Kimera La puedes tirar así directamente Sin hacer nada más Kimera Snipe No fusiona igual No fusiona igual Si la fusioné Hasta coste serio Imaginate Mi game Cuando tenía Dos Razer Y Ronda Vamos Glow Sobre reaccionada Cámara un poco más No te vimos todavía A mí me vieron Mis partidas Mis amigos Me dijeron ¿Por qué tenés Cala de culo Cuando juegas? Como que Estoy jugando No estoy en una fiesta Estoy más cagado Que No estoy de fiesta Dije que sí Estoy de fiesta Me estoy jugando El salario De mis hijos Donatos Si gano la final Sí festejaré Porque ya no tengo Que jugar más nada Es que me servía Festejar la ronda 1 De ¡Wow! ¡Soy buenísimo! Faltan 4 rondas Te he llevado la quinta Porque tuve que jugar Te he que ahorrar energía Que además Tenía un horario Bastante interesante A ver Es que Las caras de concentración Tostadas son O estreñimiento O Fumao Fumao O quiero matar a alguien O quiero matar a alguien Son las tres caras de concentración Que se tienen Fumao 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 No fumao Al baño No No hablo de que lo hagas Digo la apariencia Que está Que O sea De Ser ahí Un tío Que se ha enchufado Cinco Cinco ganutos Seguidos Es la cara Que tienes La cara Otra cara Que puedes tener Es la de asesino Yo me tengo que ir Dentro de poco No sé tampoco Si queda mucho Queda esto Y la ronda es ahí Esta y la ronda es ahí Y mi ronda Mi ronda igual es B o 3 Es el más corto De un B o 5 Esto no me acuerdo Cómo termina A ver Vi Vi un clip Yo vi un clip No me acuerdo En qué partida fue En la que Glow Se pone las gafas De Minecraft Y gana esa ronda Así que aún Tiene que haber otra ronda Más en la que gana él Es el otro Es el otro Y vamos a las gafas O sea Gafas quedan por ahora Esa es otra Vi muchas celebraciones De ganar la partida 2 Y después pierden Así que Ya La celebración Y después Ganar Como esto Ganar la batalla No la guerra Sería una final Suele pasar Bueno Tiene el entrenador Algo es algo Es más que ahora mismo No tiene nadie No tiene nadie Encima de escuela Para poder Dárselo de comer Un poco Tarde o temprano Porque tiene 8 de vida Por 9 ya está decente Exacto O es tarde o temprano Sí Está temprano Mira Tenemos ahí a la A la tenista Que a lo mejor Porque le falta Una de vida Es que a lo mejor Convendría Es que a lo mejor Convendría A ver si lo da De comer Comerte a la tenista O sea O sea Ojalá Pero De acá no creo Yo creo que hubiera Esperado A la ¿Cómo esto? A la sirena La sirena Le dan la transición A su cachiori Sin más Y con sirena Ya te dejabas El show Joable Y la Esta con Evo Sí Igual la presión Es alta Sí Porque quitas uno Pero el otro Te puede matar Levanta ¿Y cómo matamos eso? ¿Lo vas a dejar vivo? Son tres de culo Gratis Que están regalando Ahí en la mesa Ah no Mira Limpio con el aire Muy bien Mira Aquí viene la sirena Curio Es que La diferencia Es que El juego Que te muestran En el anime Es la versión De Switch Este Unos cuantos años más Unos cuantos años más Y también ponen cartas Muy antiguas En algún episodio Que lo mezclan todo Pero porque es el de Switch El de Switch Es un batiburrillo De todo El público objetivo Y la gente que juega Desde la Switch Al fin y al cabo Se entiende Que es menos Nivel competitivo Que Que el que hay En el Shadowverse De ordenadores Es inmóvil Hay varios Que conozco Supongo Que juegan Al de Switch Que gratuito Acaba de lanzar El puñal Tiene con plata Lo de la Switch Los que compitan No tienen plata Me consta En la Switch Le estás comprando Una caja mágica A tu amigo Nintendo O sea Se tiene que comprar La Switch Y el juego Ya es un dinerito Ostras Esto se le está Empezando a complicar Un poco A ver Lo puedes sacar Lo puedes sacar Porque la Dica Tiene la posibilidad De hacer esas cosas Con tiros de 5 Y tal y cual Y aún es una vida Asequible Lo que de delante A ver Esta es la Dica Yo en la otra partida Aprendí Que tú te tiras Con la Dica A tope Y ganas No, no, no No hagan eso No hagan eso Por favor No Un poquito Desalimentado Por favor A ver ¿Dónde van los tics? Necesita que los tics Vayan a Vale Así lo seguras Así lo seguras No hay duda ¿Va a tener el chiste Se queda a medias No No tiene más la Dica Te la devuelves Sí, te la devuelves Porque ahora mismo No tienes otra cosa mejor De hecho se muere Sí Porque Del Joe cuesta 4 No cuesta 5 Ya Y no tiene nada más ahora No, no le falta vida Ya está Con la tenista Si le faltaba vida Porque tiene 10 Pero Son 9 más Los 3 Esto es una marida burrada El Joe que pega 12 Descontado por 1 Muerto Bonk Bonk y bonk Le voy a comprar La Switch Bueno, no es mala consola La Switch A ver El tema es que Por ejemplo Ya han dicho Porque en el último Nintendo Direct Hicieron Sacaron Una burrada De juegazos Que flipas Pero lo sacaron A propósito Porque dijeron Que Ya es el final Del periodo De la consola Pero claro Hay juegos que salen En ferro del año que viene Hay juegos que salen En ferro del año que viene Y la Switch Lleva sufriendo Desde el día 1 Con los juegos Que le han puesto dentro O sea La Switch ¿Cuántos años tiene ya? Lleva un montón Lleva un montón Pero al mismo tiempo No Escundaria Bueno Te puedo decir No he jugado a Shadow Para cuando salí Eso sí Eso sí 10 añitos Para una consola Hoy en día Que las hacen Muy malas Para El efecto A largo plazo La verdad es que La hoy aguantado Tiene mérito La mezcla En los juegos de Nintendo Siempre se pueden permitir Un poquito De entrar En una gran cinta Y todo eso Y la gente Lo compra igual A ver También Nintendo Hay que decirlo Nintendo otra cosa no Pero son unos cabrones Que inventan Mecánicas Para los juegos Que ya llevan Sacando mecánicas Años y años Y saben Retabilizar muy bien Los juegos Y como demonios Sacan más cosas Para esos juegos ¿Cuántos Pokémon han sacado? Que el mismo Mario Tenga mecánicas nuevas 30 años después Es de ¿Cómo? O sea Pero tienen ese arte Ya está El efecto Mario El efecto Pokémon A mí la de Pokémon Me flipa Como Como siguen vendiendo Y vendiendo Y eso que Pokémon Cada vez son peores En calidad Pero siguen vendiendo Y vendiendo Sí, sí Eso Mira cómo va El de Vampiro En turno 3 Ya Como sabe ¿Eh? ¿Qué defiende? ¿Cómo sabe? Que va a jugar A Asuka El turno siguiente Para tener más comida Para esa quimera Si el rondo Si el rondo Dice Es más rondo Si te voy a rentar Bueno Ahora mismo Tiene un grave problema El de Vampiro Ojo El otro El otro Cuidado con la La Dica La Dica ¿Sabes cuál es el mayor problema Que tiene Vampiro Ahora mismo? Tiene la mesa llena Sí Y eso le viene bien A Farestad Pues como que ya no tiene Defensa ninguna El de Vampiro Entra seguro No puede jugar nada Que no sean El rondo Desde la mano Que le pueda curar Es la única carta Que puede jugar Que la cura Pues como no juega El rondo Está mal Y la quimera esa No la puede jugar ya Y sí A ver Farestad ¿Qué hace? Porque si no le puede matar Bueno Le puede entrar una garrafa La fila de todas esas cosas ¿No? Sí Está muertísimo Si no puede La Dica P11 Sí Sin defensa Sin operaciones Mira Ahí se ha puesto las gafas Es decir yo Que había visto este clip De que se ponían las gafas Es verdad Que tiene un agujito por cero Y entonces Ya Hace lo que quiere con eso Como encima del árbol Este cuando lo chocas Sale el otro encima Si me sale el otro Este match es así De jugando co-op A matar al blood Sí Entre los dos Se baja la vida Y luego te va a rematar Normalmente se baja Se baja 7 de vida Y la Dica con el árbol Pagan 13 Ah Ahí está No pero el bloqueo de mesa Es una cosa muy grave Sabía tu rival De que no tenías Nada interesante De la mano Porque estabas dándole De comer a una quimera Que no vas a poder jugar Interesante tío Lo de Haberle ganado Simplemente así Eso fue un error Muy grande por 2G Pero es que tampoco Puedes hacer otra cosa Tienes que acelerar La locura Sobre todo Contra una La Dica Estaba encerrado Estaba encerrado Y el monstruo era ella Tiene que jugar Y Cerrar los ojos Y que todo salga bien Ya No tenía No tenía Opciones buenas Oh Se quita todo Glow A ver No le ha salido mal Del todo Pero yo no me hubiera Quitado todo Bueno Ahora es el arreglador Con esta Vale Nada El corazón de las cartas Así cualquiera Hola Dios Venga Más árboles Pues nada Va a ir rápido Con los árboles Glow Igual yo hace tiempo Que no entiendo Cómo juega la gente Así que Pero ya pasó Entonces me le digo Ah mira lo que dice Está bueno Lo felicito Juega otra ¿No? Sí Y ¿Qué más? El corazón No lo juegan Sí juegan con el corazón O con otra No lo juegan No sé por qué no jugar A ese otro Wanderer Acá No vas a hacerle Con este game Nunca Va Nunca Nunca No hay beneficio La duda Es posible que el 5 caiga No es lo que te dije Quieres hacer speedrun De jugar Los ángeles Y el Wanderer Ayuda Porque es un PP Dos amuletos Robados Sí Pega 4 Todavía Vale aquí Árbol Oh Dios mío El árbol de los guardianes Qué rápido va Y un Garuda Podre Uff No pues nada El muleto va bien Sí Eso sí Estaría bueno que encuentre otra ángel Con segunda ángel Ya puede tirar la primera Uy Rol Tira la primera Y Te curas bastante Te salga bastante de todo El tema es que Habiendo dejado viva Ahí a la serpiente esa Es muy fácil Que puedas seguir cargándola La locura Llegará Prontito Si no llegará No tiene caray Está ahí Ahora se cura Oh no Ha pegado un Arya En la mesa Le va a matar Todos los bichos Como esquivan Los amuletos Fuse de esto Fuse de La quimera Y estamos Ya está No funciona Más recursos Todavía Ya se puede curar Otra vez Venga Wanderer Supongo que es Wanderer Plum A ver Aquí ya juegas A las A las ángeles Si la tiene cargada No lo veo mal Yo creo que ya debería Debería tener las cargadas ¿No? Ha jugado un montón de árboles Puede ser En lo que le falla Serían Más amuletos Sobre la mesa Disponibles O sea Aquí Tienes que dejar Caer Al Al de los pollos Y este O sea Los dos de los pollos El dorado Y el plateado Ahí te cuidas un poquito No No lo va a hacer Ok Oh Mjorskin Vale Eso es lo que necesitaba Bueno no sé No está mal Aquí se la devuelve Como no rompa esto Ahí está Matas a la diablina Para mí ya estoy Proleando No tirando Orchidex Pero bueno Y lo tocas a Rondo Sí Esto es un Rondo Como una casa Rondo Y ya está Rondo 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 Descuentos a la primera Rondo Racer Rondo Racer Rondo Racer Rondo Racer Rondo Racer Eso suena bien Suena a ser bueno Y ya está Fuse Del amuleto Sí ¿Del amuleto? Sí El amuleto Sí Esa es la única carta Que no vas a poder usar De lo que tienes ahí en la mano Vendatura Mira Esa te cura un poquito Pero esto es Ángeles Loom Ángeles Se puede morir con alguna carta Que le entre Tiene demasiada vida Los Ángeles Hay bastantes acciones Los Ángeles tienen demasiada vida Razor y el otro de uno También Oh mira Tiene un Rondo Tiene un Rondo Un Rondo También Ya está Ya está Quimera Y se acabó Es una cosa muy mala Es una cosa muy mala de que las lolis esas tengan tantísima defensa De que no se mueren antes de que te mueras tú No se mueren No se mueren Dos Quimeras de distancia Porque todo el daño que tiene es múltiplo de 3 menos Rondo Entonces mientras te da 13 Normalmente te hacen Y encima una cosa Que si te das Ángeles Se desactiva la Gedone O sea no te puede pegar con eso Entonces te queda Quimera Razor y Snipe Y Rondo Vale De hecho A 14 A 14 es más cómodo también Porque no te mueres de Rondo Quimera 3 Tiene Garuda y Orki Vale Y él ya tiene a la tía de Koste 8 en la mano A ver No está mal Porque seguirá descontando Pero es un viaje muy largo Vamos a ver Si no no juegas la 1-1 acá Hombre La idea sería jugarla Te van a ganar Te ganan por burst y combo O sea Exactamente Exactamente ¿Por qué no la juegas? Ese daño Ese daño que puedes rascar Puedes ganar o perder O la curación que te puedas liberar Oh Está jugando raro Está jugando como si no Como si estuviera Está jugando Sabes que enfrente Que te matan 6 Lo de que te matan 6 Lo de Lo de que te matan 6 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 Entendemos esa parte Siempre Está jugando como si estuviera jugando Contra algo que no sea un combo burst Rápido O sea Y el otro dice Uy mira Voy a poder matarla al 6 Era Ahora la juegas Tres turnos más tarde Buenas noches Tiene un plan Ay abre árboles Ah si seguís jugando árboles Yo creo que tiene un plan Tiene un plan Dice Soy muy bueno Mi rival no se roba El OTK y le gano A ver Ya celebro la victoria antes Con las gafas de Minecraft O sea Y el rival dice Uy mira Ya tengo Ya tengo piezasitas Ala Ginger Se la come también Le falta sacar una tetra Ya está Doble tetra Doble tetra Ya está Ya está Triple tetra Ya está Le sobra una y todo Por eso Tiene a Marilis Tiene a Marilis No Supongo que era a Marilis No a Marilis Bueno la puedes jugar Tú no quedes en esas de Tech XD Increíble Buenas noches Increíble gameplay Buenas noches Hasta mañana Tres tetra Sí Sí siempre Tres tetra Porque no se puede jugar Cuatro Para hacer honor a su nombre Que si no Puedo poder Hitear uno Vamos Eso Uno de daño Ya Bien Uno de daño Contra Diecinueve Y ahora Se va a curar Cada vez que juega Una tetra Increíble Mira Si no tuviera Guardia Esa tronca Sería hasta bueno Contra este mazo Porque como tiene Guardia La puedes matar Y ya está Al metamora Cinco seis Y ya está Que es la que te pueda Un poquito de problema No es que además Puedes no hacer nada Y tiene la mesa Casi bloqueada A tu rival Sí Para ganar un turno Pero no Ya ganas al seis Y ya no Sí Por eso Es que no puede hacer nada Porque tiene todo Una bala Tiene Tres tetras Y dos hechizos De cero Sí Da igual Lo que voy a poner en frente Bueno Sabe que le meto una egis Claro Ahí sí se salvaría Pero no va a ser Sí Igual ahí perdería Porque tendría Deque ilegal Así que Y así Exactamente Por Por ilegalidad Bueno Esto es mucha mesa Tiene que limpiar Toda la mesa Pero creo que Sí puede Perfectamente ¿No? Con la tetra A ver Debería Debería poder Voy a Sí De que yo creo que sí Tiene dos curas de cero Entre los Entre los tiros Y los tradeos Yo creo que sí Con dos curas de cero Debería Mira Glow Se está viendo La mano hacia la cara No No Yo quería jugar Gameplay Que porque Las tetras Tienen Tienen Tres de Tres de ataque Y vida Que si no La primera Te muere Y es de Uy Mierda Ah si Tiene el hechizo De los tiros Mira 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 Ahí viene Ahí viene El avión Es que le va a sobrar Mana para la siguiente Partida Venga A Marilis Y a curarse Esto al infinito Y más allá Venga Triple tetra Y a Marilis Venga Que Que no sobran Ahí está Limpia la mesa Y se carga una tetra Porque da igual Mira que trituradora Ya ha hecho todo Lo que tenía que hacer Esa tetra Bueno Glow no ha quitado La cámara Al menos Se ha quedado de pie Enseñando el escudo Y ha saludado Bien ¿Veis? Así es como hay que hacer ¿Por qué quitáis La maldita cámara Cabrones? Ahí está El gisiro Y más Saludando Mira Hicieron una pausa De media hora Hasta Asai Qué cabrones Porque tenían que Terminar las otras partidas Tenían que terminar todas Después de ver Si había tiebreak Efectivamente Releer Oh Andalucía Perdió contra Sincha Sincha está intratable Últimamente Gracias a Gracias a Dios Perdió No ha pasado Sincha está Intratable El cabrón Y bueno Le va a tocar Perder La semana Muy bien Se ha disfrutado Bueno ¿Te has llevado algo Por este torneo? 500 Mira Eh No está mal Perdí el sorteo De la figura Pero Una figura de Forte Y una de Olivia Hostia Son las buenas Son las chulas La Olivia es brutal La de Forte Mola más Porque ocupa más mesa Pero la de Olivia Es que tiene unos colores Que es brutal Creo que nos mandan En Playmat Ahora Por hacer top 8 Bueno top 10 Yo no me acuerdo Igual Lo típico El pack de cartas Promo Es de esta Es de esta Esta Así que Me da igual Me da las post apocalíptics Yo que sé Lo interesante Es ser a ver Siendo de esta expansión ¿Llevarán el Fenix También pintado? No Porque son las nuevas Las legendarias No son las nuevas Todas nuevas Todas nuevas Menos mal Menos mal Imagínate Tener las dos versiones Como hay una Por clase Y la neutral También Todas Bueno Aquí tenemos Tus mazos Sí Han puesto A Tokimera En otra página Porque no pensaban Que se llevaran Tantas cartas A la hora de diseñar Este modo De enseñar las cartas Pero bueno Al menos Se puede ver bien Sí Se ve bien Que yo me acuerdo De cuando ponían Todas las cartas En bloques Ahí cubriendo Toda la pantalla Era de Dios mío Que O no cabían O se hacían más pequeños O se hacían más grandes Aquí Es estética Que además Todo el mundo comprende Porque esto es Lo del portal De Shadowers O sea No tienes que tener Mucho conocimiento Del torneo Ni haber seguido Torneos Y todo lo demás Para reconocer Qué cartas son Porque lo veis así Entonces Aportas mucho menos Información que antes Porque tú antes Pinchaban en la carta Te mostraban la carta El texto Etcétera Etcétera Que eso Molaba un huevo Porque molaba Una brutalidad Pero claro Gastabas más tiempo Incluso De lo que ya gastan Aquí en Seao En Seao se lo gastan En tomarse Dos meriendas En mitad del torneo Pero en el otro Era mirando En la explicación De los mazos Es que hay que meriendas Tío Que si no meriendas Te pones malo Sí pero es que Son las 3 de la madrugada Cuando jugaban esto Me da igual Que los deseados Fuera para la tarde Me da igual Ni dan una merienda Si no Pero bueno Ahora ¿Sabes lo que sería bueno? Que el siguiente torneo En el que va a ser El top 8 Fuera como el horario De Sai Y que le dijeron Deseado Ahora os jodéis Y esto acaba Otras de sufrir Y Outwine No hemos visto Nada de él En el torneo Si no me equivoco No Pero Outwine Históricamente Ha tenido Altos y bajos Ha estado Un momento En los que ha destacado Mucho Pero ahora tiene momentos En los de Pozo 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 Completamente Entonces No sé Como le habrá ido La performance Ya vemos los puntos Pero el Como lo haya jugado Con la confianza Que haya jugado Es como el que hemos visto Que entra en modo mental Y ya la última partida Era de ¿Qué estás haciendo? Y por eso Pago la cámara Creo yo Porque le da Esta vergüencilla Pero sí ¿Quién iba a decir Que Sai Iba a estar jugando Clerical Dambuletos Es lo que tiene De ser competitivo Que tienes que jugar Todo lo que sirva Fuiste MVP Del 2021 Lo que ha llovido Ya En años Qué rápido pasa el tiempo Qué asco Y qué buena mano tienes Es una muy buena mano Cabrón También tiene una mano Bastante buena Autohentos Ha dicho La quimera La quieres tener pronto Pero yendo primero No sé si es demasiado pronto Para lo que tienes Para poder acelerar El lobo tiene que morir Para poder robar con él El piano No está muy bien Porque te aceleran muchísimo Pero la mano que tienes ahí Es mejor Creo yo Sí Es bastante mejor Bastante Bastante mejor Aunque puedes jugar A la waifu Y a otra cosa Sí, sí Me hago más viejo Tostada Precisamente por eso Os puedo enterrar A vosotros Ja, 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 ja Pero bueno Ahí tenemos al verdadero Jugador ahora mismo En pantalla Fijaros Está el gato Sai tuvo que llamar A su entrenador Para esta última partida Mira, te tiene una cara destruido De llevar horas y horas jugando Es increíble Es que son muchas horas Son muchas, muchas horas Y en ese horario El gato está como Dios Los gatos son así Está igual Mi amo está sufriendo Voy a verlo sufrir Sí Es mi deber Voy a divertirme Voy a divertirme Mi deber Como mascota De ver sufrir A mi amo El gato se lo ve Estupendo Sí Bueno, aquí ¿Qué haces? ¿Tiras a A la gata? Para que produzca las cosas En el mazo O tiras a Sí, la gata A ver Es lo mejor Creo que puedes jugar Y dependes enteramente De que te tire una serpiente Que no has visto Que te hayan jugado En el amuleto Así que es improbable Que te la puedan jugar Ahí está Ahora se la encontró Pero tú hasta en ese momento No tienes información De que la tuvieras Mira que se queda bien El turno Lo que sí Me ha fallado el tema De que teniendo al gato Ahí no has jugado Lo del ¿En qué ibas a decir Que te he cortado? No, nada Solo Me ha hecho la gracia Vale Tiene resonancia Activa Ya se ha ido el gato Tío Hay que hacer eso Lo del gato Porque la gente Pone a mirar El gato Que sale en la cámara No me prestas más Tiene Hay que pillar Sabéis gente Pilla los gatos Y me mirarán más Yo si no fuera Porque tengo el problema Que tengo con los gatos Lo haría Me encantan Eso le pasa A mucha gente Que tiene ese problema Que le encantan Y no puede Está jugando Al límite De gestión de mano Es ahí Y estar con siete cartas En mano Condimensionales Es apretar los dientes Y ahora se le llena la mano Por eso Ha robado una Otra Y hace ya el turno Y Tiene pinta De que va a ser Unos turnos Muy explosivos Viendo la mano Que tiene Así que Autohine No quiere bajar Demasiada mesa Autohine Que le juega ya Esta tronca Lo malo es que Ya tiene rondo cargado En el turno cuatro En el turno cinco Va a ser un rondo Ya tiene la quimera Si Autohine No tiene mala mano Aquí Va muy bien Aquí lo que pasa Es que portal siempre El mazo Que te puede hacer El Toma Que te reviente Y no te da cuenta Ya ya Eso seguro Pero Dependes enteramente De hacer ese daño Si Empezar ahora Que le entre En cosas buenas Si Si lo das ligeramente Por detrás Estás perdidísimo Si A ver si le entra Algún Escarabajillo Por ahí Rinoceronte Escarabajo Bueno Escarabajo No No Rinoceronte Escarabajo Rinoceronte Escarabajo Mucho mejor No Que estoy escuchando La cucaracha En mis oídos La rinoceracha No Es verdad Tío Aquí son Tos rinocerontes ¿Qué pasa Tío? Le gustan Los escarabajos Rinocerontes A toda esta gente A ver Aquí te comes a ágil ¿No? Uf Qué mano Y mierda Tienes ahí Tienes dos ágil Tienes dos helenas Tendrá que jugar Uno Para robar Que artefacto No tiene rinoceracha Tú no sufriste Las rinocerachas Desde el comienzo En el juego Como yo Creo que no O sea Que has comido Y siempre Mira Oh Eso está bien La espinita Ahí está Poca broma La mesita Sí No Es mi horador Uy Uy Ah Que está Simplemente Se me ha Buffereado Sí No pasa nada Está Princess Que Necesita una partida Por si Algunos de los que estáis En el chat La podéis ayudar Si Si alguien Si alguien del chat Quiere Tiene tiempo Podéis jugar La privada Que os lleva ahí No sé Creo que era lo del sorteo Creo que era lo del sorteo En el de Yori Por ejemplo Están bastante más activos A la hora de partidas En el mío De vez en cuando Cuando hay Sobre todo Hay eventillos De jugar partidas privadas Y todo lo demás Sí que Sí que hay Hay un poquito más de actividad Pero Como está más la actividad Centrada en lo que es El Gran Blue Fantasy Donde sí que podéis Encontrar rivales Es en el Discord de Yori Si quieres pasarle Tu Discord ahí Por el chat Vale El tuyo lo tienes Con comando Discord No lo sé Bueno yo te invito el mío Y al de Nipper El mío Y el de Nipper Yo creo que Puedo invitar Sí puedo invitar Sí Te tengo como admin Te tengo como admin Pero no tenía los permisos Para Para una Una sección sola Ah bueno Pero que no he tocado Nada de tu Discord En toda mi vida No no Sí Bueno Le hice más que nada Por si Un dot o algo Si lo he hecho Ya está Sí O más que nada Por el tema de Así nos podemos ayudar En cualquier circunstancia Sí Como somos Somos adultos Irresponsables A veces A lo mejor Nos podemos Por trabajo Sí 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 Lo he dicho bien Adultos Irresponsables Y es ahí A lo mejor No está muy separada De la palabra Responsable Puede que no lo esté Por desgracia Está separada En mi caso Ojalá Podría ser irresponsable Oh Ahí está Dios Rondo Y dos quimeras En mano Uff Eso duele Esto da miedo Esto tiene que hacer Asaiya Haciendo algo Muy rápido Aquí Tirarías quimera O azúcar Yo creo que Tiraría quimera No sé Mientras menos Mesa Le deja El artefacto Yo creo que Es mejor Hay que Hay que Respetar un poquito Esa mesa Tía Le están respetando Poco A ver El Burst El Burst Yo lo tenía asegurado Le están respetando Poco la cara Madre mía El Burst Lo tenía asegurado Sai O se saca Ahora mismo La jugada De su vida No veo A la carta Que necesitaría Bueno Acaba de tocarle Pero no está cargada Creo yo Bueno pero No pero eso Le viene genial Para limpiarse Toda la mesa Así que puede Llenar la mesa De artefactos Si tiene suerte Le salen los de asalto Y pues A matarle Tiene mucha suerte Evidentemente Pero obvio Se ha traído Un rinoceronte Que viene muy bien Que se lo traiga Ah perfecto Vale Tiene Azuli Para matarlo De asalto Si además Tiene que jugarla Así o así Si Por lo menos Una Dos Dos creo que es mucho Pero una Creo que si Si le lamentando Rinoceronte de cero También viene bien Porque son cartas Por cero Exacto Oh que bueno La ha tocado De forma natural Oh Ha jugado a esta Entonces Oh que buena Ah para aguantar Si Madre El escuelete El escuelete Viene muy bien Si si Eso te ayuda un montón Vale me gusta Si porque dependería De tener una flecha O algo así Si flecha No puede matarle Ahora mismo Creo Si 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 Aquí está muy bien Porque es 13 Es 13 más escudo Fíjate Es ahí Es que sabe muy bien El numerito El numerito Es muy importante Hombre Todo lo que sea Alejarte del múltiplo De 3 Es lo Es lo bueno Exacto 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 Pero bueno Aún así Ese escudo Lo tienes que quitar Tanto temprano Tienes que quitar Ese escudo Mínimo Tienes que gastar Una garra filada Para quitar el escudo Ya son 3 Y esta mesa Tienes que limpiarla Se va a comer Una quimera Ah no Vale vale Tiras una quimera Primero Bueno Primero tiras El azarpazo Yo diría que sí Porque si no Es que va a mitigar 6 ese escudo Si si Por eso Primero tiras el azarpazo Y después la quimera Y a ver que te robas Que tendrás 4 manas disponibles Para hacerlo Ah no quiere Porque Porque ¿Eh? ¿Cuánto daño Tiene el otro en la mesa? Tiene 6 10 Ah Va a tradear ahora Con la 5 Quiere bloquear la mesa Quiere bloquear la mesa Si Interpreta que no tiene Está rezando Para que no tenga El que limpia la mesa Y ya está Pues haces todo esto Limpias tu propia mesa Tienes a un A uno de los 4-3 En la mano Tiene el hechizo de 3 Y puede bajarse Al atajo Si Y ya está Y ya limpia todo Y le mata Supongo que da igual El que tire Porque No sé si el de BFM Te da algo positivo Te da algo No se da algo Limpia Y ahora ya está Le mata Ya está Bueno Aún así Es que no tengo Mejores opciones Otoain Era Yo hubiera limpiado Yo hubiera limpiado También Se la ha jugado mucho A que Ha dicho Si no puede bajar Al bicho Y se al atajo No puede hacer nada Por suerte Si ahí tenía Un hechizo De 3 papeles Y ya Perfecto Muy buena Muy buena Sí, sí Israel Que estás con la Guild Wars Yo ya he sacado Suficientes carnes Para todo el evento De Granblue Así que Me lo estoy tomando Con calma Sé que voy a llegar A los 1000 millones De honor Y ese es mi objetivo O sea Que nos regalan Una skin Por 100 millones Ya he superado Los 100 millones O sea El siguiente trofeo Está en los 1000 millones Pues ya está Más allá de ahí Tienes que ser japonés Para poder sacar más de eso Y conseguir algo importante Es que Mira Voy a mirarlo un momento Mientras cargan La siguiente partida En donde está ahora mismo El ranking Porque es una estupidez Literalmente Mira por ejemplo Yo ahora mismo Soy el 100.739 del mundo Con 138 millones El que va primero Tiene A ver Tengo 1100 victorias El que va primero Esto hay que tener en cuenta Que es un día y medio Solo Tiene 48.000 victorias 8.000 8.131 millones Enfermos En un día Me puse a calcularlo Y estaba haciendo Estaba haciendo una batalla Cada 10 segundos Sin pausas Pero Es un ser humano Normal puede hacer eso Es japonés Bueno Aun así No lo retes Hay un japonés Que se hizo Medio famosillo Sin usar bots No Si usas bots Te cazan Porque Si vas muy rápido Te piden un cacha Está muy bien hecho Porque claro Se lo toman muy en serio Y hay un tío Que se volvió Medio famosillo En Japón Porque es vagabundo Y Ahorra Para Para poder Con el Lo único La única pertenencia Es su portátil Y Un colchón Y Y va A un sitio Va a un sitio Donde sabe Que va a tener electricidad Y se hace La guerra de gremios Esta del Gran Blue Y después A volver a su vida De vagabundo Normal Bueno gente Ya saben mi futuro De los stream Como va a ser Colchón Y me engancharé ahí Para Para streamear World of Young Que se va a durar Muchos años Ahí está Me gusta Colchón Y portátil Perfecto A ver Hay que comprenderlo Estando en la situación En la que está Todo aquello Que le dé paz mental Adelante Si Meterte Al evento Más Hardcore Que hay en el Gran Blue Fantasy De acta mental Es porque A lo mejor Tienes algo Más roto Por dentro De lo que pensábamos Pero No Mejor eso A que Te mates Al col O peor aún Mira si habrá opciones De Hacer cosas malas No Pero bueno Viendo la partida Ahora mismo Pinta Bastante Bien Para Sai O sea Tiene Los angelitos Ha tenido Huchos Árboles Tiene Los perros Que vienen Muy bien Contra Empírico el vampírico no va mal porque va segundo, tiene Asuka tiene una quimera ya en la mano pero así podría haber ido un pelín más rápido en el tema de los tics el piano lo tiene que hacer porque es lo más veloz que tiene y tiene que tirar esto al aire y este piano para acuérdate un poco lo bueno es que creo que esto ya le permite usar la rondo si ostras pues tres tarpazos duele tía pues si si tiene una bolsa de daño yo confío en Sai yo aquí gastaría el perro de forma natural tiene pinta duele porque es un amuleto y pierdes un turno entero para ello pero hay algo mejor en plan jugarlo por dos, abrirlo de todas formas seguir a tu mecánica normal porque por ejemplo puedes hacer ahora con las lolis rompes el perro yo creo que el perro es la jugada cobarde y la que te hace perder la partida y no va, eso no lo va a hacer Sai es otro caso y aquí evolucionas a las lolis para quitarle el robo matas al otro piano ah muy bueno esa me ha gustado mucho esa jugada le quita un robo muy bueno eso matas todos los pianos posibles y juegas otro perro los perros es lo que te van a salvar en esta partida y lo rompes directamente bien no está mal lo convierte en curación tú sabes que te va a meter un rondo de eso si lo sabes es rondo rondo vampirico que hace lo cura rondo lo malo que la concordia esta es lo que decíamos antes te llega llegas a decir ¿por qué demonios lleva este bicho? es lo que ha aportado aquí te mejora el robo por lo menos viéndole algo positivo no la va a robar a ella eso es positivo uff está muy duro esto porque ya le puede matar el turno que viene y necesita curarse no tiene como bueno sí se fue cura de dos pero es dos no tres si no la tiene cargada todavía si la tuviese cargada bueno ya pero aún así te mueres antes de que ella muera sí por lo tiene barra friada son tres si tuviese menos vida sería más útil la verdad de ella qué curioso que sea tan grande al final mal a ver no es la primera vez que eso pasa de que un bicho por ser demasiado grande no utilice la mesa bueno él lo va a intentar y es lo que tiene que hacer porque es su mejor opción de sobrevivir y es así y a rezar y qué pena que no tuviera un mana más bueno a ver que tiene seis seis solo puede meter una guerra afilada puede seguir rebajándolo y tirar rondo pero es que esas no las puedes dejar vivas ahí te revientan vivo siempre claro si las dejas te pega doce ¿no? exacto abre un pájaro y no no es que directamente eso te cae eso te cae porque son dos amuletos que se abren uno de ellos tiene asalto y tiene un punto de evolución o sea se muere se muere o lo mata o muere es buena eso tiene que no la tiene que matar la tiene que matar qué bueno qué bueno me ha gustado eso mucho es así vale me tienes que matar tú pero como no si mata las 10 días me curo a ver es eso o hacerle daño a la cara pero es que no tiene la flecha si tuviera la flecha sí pero no no la ha tocado ya está tendría que ser una flechita por lo menos no razor y flecha sí pues ojo que la tiene que limpiar como te has dicho que si no 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 la limpia si no evoluciona nada pues va a tragar mucho daño bueno que se muere así bueno espera que ahora le viene el regalo de reyes magos con el daño este que el daño viene igual pero no pasa nada si hubiera tenido el hechizo que impide el daño en su propio turno esto no hubiera pasado es verdad es verdad lo hubiera hecho cero y ya ganó ya está ya está sí porque ahora con esta con Laina pasa con la hechiza ya te lo revienta nada más que con la hechiza sí pero Laina es lo más rápido si se ha desconectado pero esto no era un mejor de 3 no era un mejor de 5 o es un mejor de 3 esto porque te he visto baneos ni nada por el estilo y tendría que ser el mismo formato con el cual llegaron hasta aquí pero esto está celebrando o sea fue un mejor de 3 no jodas sí fue un mejor de 3 no pues se ha acabado ya hicieron un take break de mejor de 3 no no pues nada mira vamos a ver me ha gustado mucho las partidas sí a ver ha habido mucho nivel podemos decir de que el que entró en Mental Boom y dejó de jugar la segunda partida y tuvo que jugar una tercera más pues es lo peor que hemos visto hoy pero en general me ha gustado todo lo que hemos visto hemos visto variedad hemos visto dos tipos de vampírico aunque parezca raro hemos visto dracónico de bufos pero yo creo que claramente los reyes son vampírico de locura y clerical esos sin duda son los reyes absolutos del formato actual totalmente bueno pues ya está y mira esta es una de las partidas que no se vio mira lo que le hizo que grande esta sí que es la que vimos bueno pues ha estado muy chulo tío me ha gustado mucho la verdad a ver se pinta prometedor de cara a la semana que viene en la semana que viene vamos a tener la resolución de esto que es el la final del 2024 por muy triste que suene y a ver a ver si hacen algo a ver si hacen algo porque no tú no no puedes no puedes esperar de que unas unos competidores se mantengan si tú no los mantienes no está un poco feo pero bueno que le vamos a hacer nosotros no podemos hacer nada no no si a ver es lo que hay esperemos de que nos lo compensen con muchos creces nos lo tienen que compensar con muchos creces no jodas o sea ya hemos mucho tiempo esperando ha habido muchos momentos en los que aunque aunque Shadowverse sea por no decir el mejor juego de cartas es uno de los mejores juegos de cartas online que hay y que ha habido el tema de que escucho y gritar ahí a Sai espero que seas ahí y no que lo estoy matando aunque Shadowverse sea el mejor juego de cartas o uno de los mejores que hay ha habido momentos en los cuales se ha notado que ha habido problemas de comunicación por así decirlo por ser un poquito blanditos vamos a dejarlo ahí pues nada yo me voy ya tío y tú también tú ya vas a cerrar si yo ya ahora ya cierro esto lo dejaré recortándose porque en principio y todo lo demás que se hizo un pelín largo creo yo ahora lo miraré si no se ha hecho demasiado largo lo subo tal cual y esto pues lo subiré al canal de Youtube así que para aquellos que estéis ahora mismo en el chat tengo un canal de Youtube que se llama exactamente igual que en este canal de Twitch y tengo el Discord donde ahí podéis verme en lo que voy comentando de los diferentes juegos a los que juego de The Games y cosas en general también tenemos una sección de anime otra sección de arte de VTubers que me gustan las VTubers por lo tanto tendría que tener un canal para ellas pero también hay una sección que se llama canal de canales que está arriba del todo donde tendréis el acceso a oh uno ha muerto de los canales que están aquí promocionados por mí pues mira ya tengo lo que eliminar tenéis el canal de Shadowverse el canal de llama a cace que no se suele pasar últimamente pero ahí lo tengo por si alguien quiere porque también juega Shadowverse y tiene un canal para ello aunque no sea tan activo como el de Yoritomo y también tenéis obviamente el canal del competitivo que ese es el canal al fin y al cabo que que importa si queréis vosotros intentar competir y nada eso sería todo por hoy espero que os haya gustado espero que os hayamos aportado un poquito de análisis en profundidad de todo esto y hayáis disfrutado ese hobby que nos ha unido y que a mí me ha llenado durante ocho años y espero que nos llene mucho más a partir de febrero así que lo dicho nos vemos hasta luego hasta otra a ver como se cortaba esto porque he grabado hasta ahora pero no he no he emitido en directo que se hacía tú que se hacía